Hola, hola amigos. Hola, hola amigos. Buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo sube el número? La gente le gusta la cochinada. Habla de sexo y la gente. El sexo y los astros dicen ahí esto. No, todavía es poquito. Tranquila, no te votes. Te votas en un modo asociado. ¡No! Ok. Ya, haz tu presentación. Ya, bueno. Bienvenidos. Buenas noches, queridos amigos. Vamos a esperar que se sigan conectando. Muchas gracias a todos los peruanos que se están conectando de Estados Unidos. Hay gente que, bueno, mi cariño y mis oraciones para la gente de Japón. Qué pena tengo, Cristian, que mencioné en el live, oremos por Japón. Y bueno, hubo este sismo tan terrible. Gracias a Dios, aparentemente, no hay víctimas, según lo que he leído. Bueno, esta noche estamos aquí por pedido de Endora y por pedido de Cristian Rivero. Endora, ¿quién es la Tani? Tani. Que nosotros somos muy amigos de toda la vida. Y bueno, no, me encontré con ellos en Crisol hace poco, en una celebración. ¿Y yo qué te pregunto en Crisol para llegar a este tema? No, lo que pasa es que yo entré a Crisol y de pronto escuché una voz que me dice, ah, ya, ah, me has, has leído mi pensamiento. Yo decía, yo decía, ¿qué voz me está hablando? ¿Cómo llegamos a este tema? ¿Cuál es la pregunta que yo te hice para llegar a este tema? Me preguntaste cómo es que los signos reaccionaban sexualmente. No, 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 no. No, no me acuerdo. ¿Qué pregunta me hiciste, Cristian? ¿Cuándo fue la última vez que...? Bueno, ok. Y ahí empezamos a entrar el tema de la sexualidad de los signos. Sí, ok. Entonces, muchas personas... ¿Sabes que me preguntan, no? Sí, ¿qué te preguntan? Oye, Rosa María, ¿estás casada? Bueno, soy casada, se divorció hace mucho tiempo y sale alguien con ella. Qué curioso. Yo tenía pretendientes, pero como a todos los leyes de pies a cabeza, entonces ninguno se atreve, ¿no? Y ahí empezamos con ese tema. Y por eso llegamos a la sexualidad y los signos. Bueno, a ver, dicha esa infidencia de... No, tengo más infidencias todavía. Si así tengo amigos, ¿por qué quiero enemigos? Tengo más infidencias. Bueno, ya, va. Tranquilidad, gente. Ellos saben que a mí nada me altera fácilmente. Bueno, entonces, muchas personas... Ya se has enterado, Cristian, y tú debes saber porque lo hemos conversado, y Tani también lo sabe. Muchas parejas se desunen o se desvinculan por una mala comunicación sexual. Ok. Ok. Yo, además de hacer predicciones y además de hablar de astrología en el campo de la salud, en el campo político, pues la astrología a nivel emocional involucra el ámbito sexual. Ok. Entonces, en este live vamos a hablar acerca de la astrología y la sexualidad. ¿Tienes tiempo de acostar al Chucky? A ver. Yo me pensé que le decías que tienes tiempo de acostarte con tu... Por favor, por favor, la gente es enia acá, la gente quiere saber lo que es. Ok. Vamos directo al grano. ¿Por qué signos empezamos? Bueno, vamos a empezar con los signos de fuego, amigo. Correcto. ¿Cuáles son esos signos de fuego? Los signos de fuego son Aries, Leo y Sagitario. Oh, tranquila que te quemo. Pues tú sabes... Depende, pues. Depende... Depende de la mecha. Tengo encendedor, antorcha o fogata. ¿Por qué? Porque le voy a decir a la gente algo. Tú naces en un signo determinado, ¿no? Y ese signo tiene 30 días. Cada 10 días es un decanato. Y depende del decanato en el que tú nazcas, depende de cómo eres en tu sexualidad. O sea, no es que soy fuego y porque nací en tal signo y soy recontrafogoso. No, 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 amigo. Si ha nacido en el segundo, en el tercer decanato, la cosa puede cambiar. Para eso está el experto. Miren cómo ha aprendido mi amigo, ¿no? O sea, imagínate. Qué buena luz. Bueno, después de tantos años de ser mi amigo, algo le tenía que quedar. Después de tantos años de ser mi amigo, se acaba echando. Bueno, vamos en orden. Los decanatos, como dijo Cristian, imagínense que un signo es una esfera. Acá te paso la esfera. La esfera. Ya, un signo. Imagínense que este es un signo. Este disco lo partimos en tres partes iguales, como si fuera un pastelito. Y tenemos primer decanato, segundo decanato, tercer decanato. Correcto. Ok. Entonces, vamos en orden. Para empezar, los signos de fuego tienen que ver con la impulsividad. Suelen ser más impulsivos y suelen ser más sorpresivos. Cabe resaltar que hay gente que yo de repente voy a decir, tú eres Aries, tú eres Leo Sagitario. No soy así, van a decir. Hay otros elementos en la carta natal que el astrólogo tiene que ver particularmente porque puedes tener planetas. Hay una casa en la carta astral de la sexualidad. Hay doce casas y hay la casa ocho. Por eso es bien importante el tema de la carta astral. Cuando alguien se la, cuando alguien se la. Bueno, entonces vamos con el primer decanato de Aries. ¿Qué es? ¿Qué es si no vamos a decir? Aries, Aries. No importa si es dama o si es varón. O si es varón. No importa. Aries está regido por el planeta Marte. Por lo tanto, son bastante impulsivos en el campo sexual. Vamos a suponer, ustedes han visto que hay personas que salen a la discoteca y de repente rápidamente hacen match con alguien. Por ejemplo, acá tengo mi apunte. Dicen, tiene facilidad de contactar con el deseo. Exacto. Es como que ¡ping! Claro. Entonces, de repente, hay gente que dice, bueno, quiero un raspa y gana, como dicen aquí. O quiero un choque y fuga. Las personas. Es lo mismo, raspa y gana y choque y fuga. Sí. Las personas del primer decanato. Un ratito antes de ir. ¿Has tenido tu raspa y gana? No. Tampoco. Pero no estoy mintiendo en lo absoluto. ¿Por qué? No tendría por qué mentir a mí. ¿Es hecho rubor o es así tu rojera natural? Mi cara es así rojita. No costilles. Ok, vamos. Ya, no, no, no te hagas gracioso. Ya, seguimos. Entonces, Aries, del primer decanato, puede ir a una discoteca, por ejemplo, y ve a una chica que le gusta, o un chico que le gusta, y entra a cazar. Y ahí va, ahí le apunta, ¿no? El cazador. Yo no diría que el cazador, porque el cazador tiene un cortejo. Tú eres cazador, porque tú eres sagitario. Ya, pero después vamos a entrar en sagitario. Ya, ok. Estamos con Aries. O sea, Aries es el que, pum, ve y va. Ataca, ataca. En el buen sentido de la palabra. Ataca, ataca. Ok. Entonces, ese es un Aries del primer decanato. Ahora, en el amor, la mujer más posesiva sexualmente, y que rápido dice, eso es mi propiedad, es la mujer Aries. Ok, mujer Aries, segundo decanato. La mujer, primer decanato. Primer decanato. Posesiva. Posesiva. Todo el signo Aries en general de mujer es posesivo, pero mucho más la mujer. La mujer Aries es el signo más difícil para ser mujer en la parte sentimental, porque de repente se enganchan con alguien. Y duda mucho, son de las que llaman, las que dónde estás. No, más que eso, tú eres mi propiedad, ¿me entiendes? Me tienes que llamar y son un poco celosas y un poco posesivas. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Que las Aries, ¿cómo decirlo? Del primer decanato, dependiendo de otros aspectos de la carta, un porcentaje bien elevado, no todas. Si a alguien les gusta, les gusta y se acabó. Y va. Y ni siquiera le preguntan si es casado o no es casado, o sea, ahí va. No le importaba el deseo. Exacto, ya me entendiste. Porque es fuego. Ok. Y si a ese fuego le metemos trago. No. Exacto. Exacto. Y si a ese fuego le metes, no sé, un estimulante, chocolate, qué sé yo, alguna cosa que tú puedas imaginar. O sea, como para juegos, dice, para juegos e intimidad, que te guste el chocolate. Claro, claro. Y ahora, la mujer Aries, pues, y tonta el hombre Aries. Hola, amiga, ¿qué signo eres? No les va a... Soy Aries, toma tu botella y te regalo tu chocolate. No, pero la gente también. No le va a importar el escenario, ¿no? Ok. Con un Aries puedes acabar en un árbol. Pucha, puedes acabar en cualquier lugar. Tanto de hombre como mujer. O sea... Hombre como mujer, dependiendo, salvo que, salvo que el chico que te toque Aries, tú me estás a marido. Estoy un Aries y no pasan a... Pero, o sea, que... No, es meofóbico, ¿no? Que lo que estoy meofóbico. Que el decanato es... Exacto. Ok, pero en todo caso, el Aries es ese, el que conecta con el deseo y no importa donde esté, tiene que satisfacerlo. Exacto. Ok, ya. Ahora, el único problema es que a veces... Como de Miguel, Miguel es Aries, por ejemplo. Sí, bueno, ya cambió de varias mujeres, ¿no? Ahora, el problema es que quizá por ese exceso de fuego no es tan... Tiene que trabajar los detalles, ¿me entiendes? Porque puede ser un poco primitivo, un poco vikingo, ¿me entiendes? Tosco, tosco, tosco. Chin pum, pan, cha, se acabó. Chin pum, pan, tortillas, pan. Y se acabó. En cambio, le falta... O sea, no está pendiente de la otra persona. Le falta el preludio. Ok. Le falta el floro. El juego. Le falta el juego, le faltan ciertas cosas. Ok. Ahora, lo que pasa es que el Aries va a responder mucho a cómo la otra persona le comunique algo, ¿no? El Aries se va a involucrar en el juego de la otra persona, ¿me entiendes? O sea, si la chica te provoca a ti y tú eres Aries y la chica te incita a algo, él participa, le entra todo, ¿me entiendes? Pero siempre y cuando el juego esté en torno al deseo que él quiere. En torno al deseo que él quiere. O de repente le dice, amigo, vamos a jugarnos ocho locos. Ay, no, mucha vaina. No, ese juego no, ese juego no. No me gusta, no me gusta. Entonces, ocho locos, quita prendas, ¡ay, la cosa canta! Ya, me entendiste, exacto, ya me entendiste, ¿ok? Muy bien. Vamos con el Aries del segundo decanato. Ya. El Aries del segundo... Eso para dos, hombre y mujer. Hombre y mujer. El Aries del segundo decanato, estamos hablando de un Aries del decanato de Leo. Bueno, una de las cosas interesantes que tiene el Aries del decanato de Leo, si vieron al señor Grey... Ya, ¿ok? Crazy Grey. En la película. Greyston tenía que ser. Sí, pues. Ábreme la puerta del cuarto rojo. Le gusta, le gusta someter, someter, ¿no? Someter y de repente puede pecar un poco de egoísta, ¿no? Ya. Y va a esperar mucho que la otra parte satisfaga todo lo que ella o él quiere, ¿no? Ok. Reclamón, reclamona, yo quiero esto, yo quiero otro. O sea, en medio... ¿Se dice sadomasoquista? No. Puede utilizar, ¿no? Sí, hay un sometimiento. Sí, hay un sometimiento, pero también puede ser visual, ¿no? Muy visual, muy de tonos, formas y maneras un poco mandonas, o de repente es la típica persona que no se preocupa tanto que tú estés bien. Claro, no me hablas con cariño, háblame sucio. No, no, no. No se preocupa tanto de que la otra parte esté bien, ¿no? O sea, ella o él o ella, primero soy yo, ¿no? Primero soy yo. Y tú después lo que quedas es que queda. Así es que queda. Como tú hablaste del fuego, totalmente. Pero a veces nos puede gustar una mujer o un hombre egoísta, ¿no? Bueno, depende porque hay gente que tiene patologías, ¿no? Entonces te puede gustar lo que tú jalas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que a nadie muy normal le puede gustar eso. Pero bueno, seguimos. Me cago. Anormal, me dijo. Anormal, me dijo. Seguimos. O sea, anormal, uno no puede tener su... Anormal, me dijo. Seguimos. Luego tenemos a Aries del decanato de Sagitario. El Aries del decanato de Sagitario, porque es el tercer decanato. ¿Por qué sería el decanato de Sagitario? Porque Aries, Leo, Sagitario. Son tres signos de fuego. Aries, Leo, Sagitario. El primero es Aries puro. El segundo es Leo, porque es el segundo signo de fuego. Y el tercero es Aries de Sagitario. ¿Me entendiste? Ok. Entonces, el Aries de Sagitario es alguien aventurero. Ok. Y porque necesita, al igual que Sagitario, es muy visual. El Aries de Sagitario probablemente necesite todo el tiempo conquistar. El vacilón de Sagitario es, por ejemplo, el cortejo, el que algo le cueste. Porque a Sagitario lo rige el planeta Júpiter, que era el conquistador, el luchador. Entonces, a los Sagitarios lo que les vacila es el hecho del cortejar, del seducir. Esa parte del preludio. Y mientras más difícil se hace, mejor para el Sagitario. Pero... ¿En serio? Pero eso cuando eres joven, ya cuando eres grande ya... Pero igual, bueno, no sé, depende de la necesidad. Ya, entonces, o no sé, cómo está el mercado, pues, ¿no? Bueno, entonces, ahora, Aries del Decanato de Sagitario, de repente puede ser una persona que te pueda pedir muchas fantasías sexuales. Ok, mira, hay una chica que me dice, Aries, por favor, Cody, estamos hablando de Aries. Ya hablé hace rato, se entró tarde, mamita. O sea, entonces, Aries del Decanato de Sagitario puede ser que te pida... Se puede atrever a decirte, tengamos una noche diferente, ¿no? Invitemos a más personas al hecho. ¡No! Sí, claro. ¡Un party, dices! ¡Un party! Sí, 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 ya lo doy. O sea, tanto la mujer como el hombre. Como el hombre, pero mucho más el hombre, ¿no? Mucho más el hombre y se invita a la fiesta. Y también puede tener un mayor... Se puede arriesgar en probar estar con otro tipo de persona, ¿no? De repente está con un hombre, está con una mujer. O sea, tiene más curiosidad de probar. Claro, curioso. Curioso. Yo diría que más que curioso, impulsivo. Ahí va. No te olvides que es el fuego sobre Sagitario. Y Sagitario lo arriesga. Júpiter, me aviento, me arriesgo y voy a decir que yo probé. Es un poco un tema de ego, ¿no? Oye, yo he vivido y mira, yo he probado esto, yo he probado lo otro. Claro, y ahí tú puedes dar fe hacia dónde va la balanza. Exacto. Oye, probé esto y no me gustó. Ah, ya está. Exacto. Pero que no pruebe y tiene duda, cuidado. Muy bueno. Entonces, ya lo entiendes, ¿no? ¿Tú probaste? ¿Qué cosa? No sé, impulsividad, culpar. No, a mí no me va a saber dirás. Oye, tu signo es el bien bacán. Tu signo seguramente es el bien bacán. No, yo soy el bien bacán. Tu signo es el que no hace nada. El puro. Yo soy el que sorprende. Yo soy acuario. El más creativo, el zodiaco. O no fastidies, ya. Ya seguimos. Perdón, perdón. Ya. Seguimos. Entonces, vamos a pasar. Espérate, Miriam. El ascendente, ¿cómo se puede saber a qué decanato pertenece? Tendríamos que verlo en la carta natal. No lo podemos poner en este live. Ya. Lo que se ve es el sol, que es el signo. Ok. Pasamos ahora. Entonces, vamos a. ¿Cómo que colo partes? A ver, cada signo. Tiene 30 días. Tiene 30 días. Los primeros 10 días. Los primeros 10 días son el primer decanato. Los segundos 10. El segundo decanato. Y los últimos. Y si quieren hablar de compatibilidad sexual, en mi libro La Magia del Amor está todo explicado. Cristian sabe un montón porque ha leo mi libro y ha estudiado un poquito, ¿no? O sea, tiene unos grados de cultura en astrología. Es impresionante lo mismo. Cualquier cita, me llamas, don Más. Claro, si ella no puede, yo te lo hago por la mitad de precio. Sí, bueno, no sé las consecuencias, pero bueno. Seguimos. Entonces, vamos a pasar al signo más, que más le agrada comer en el Zodíaco. Tauro. El signo que más le agrada comer. La buena mesa. La buena mesa. Literal, la buena mesa. La buena mesa. La buena comida. La buena comida. Y Tauro. Ahora, Tauro come desde salchipapa a comida deliciosa, ¿no? O sea, puede comer una, es buen pobre. Yo podría ser como un Tauro. Lo que pasa es que los Sagitarios también comen rico y les gusta la grasa y les gusta el dulce y todo, ¿no? Sagitario tiene una fascinación por el comer y tú puedes comer cosas de diferentes países. Mientras que los Tauro son más de comer segundos, guisos, cordero, carne, qué sé yo, ¿no? Y también dulces llamativos. Bueno, pasemos a los Tauro. ¿Cómo es un Tauro en la parte sexual? Tauro del primer decanato. Pero, perdón, mira. Acá hay una persona que a mí me dio una fecha. Tres, ahí se me fue. Tres, ya. No sé, no agarré la fecha. Bueno, pero había justo para definirlo del decanato. Acá está. Trece del cero tres. Desde que empiece el signo, guamita. Agarra, desde que empiece el signo es tu tarea. Desde que empiece el signo. Si tú eres del trece de marzo, obviamente eres ya del último decanato. Oye, mira, nos escriben desde Japón. Ay, muchas gracias. Gladys Otsubo. Bueno, seguimos. Los Tauro. Tauro del primer decanato es a Tauro. Imagínate que este es Tauro. Lo abro y lo rige Venus. Ok. Tauro es un signo muy sensual. Ok. Tauro es un signo muy sensual y le gusta erotizar a su pareja. Ajá. Con las prendas. Con las prendas. Le va a gustar mucho preparar un ambiente romántico. O sea, baby doll. Baby doll. Igual que Libra. Pero el hombre también igual. El hombre Tauro es diferente. Ok. El hombre Tauro puede ser muy romántico. Pero el hombre Tauro, como lo rige un signo de tierra, como es tierra, le cuesta más expresar sus sentimientos. Puede ser medio tímido. Ok. La mujer Tauro entonces es más extrovertida. Un poquito más. Un poquito más. Y también son muy... El Tauro... Los signos de tierra son muy de apapachar. Son muy de cronemia. La cronemia es la cantidad de tiempo que alguien te abrace. Ya. Ok. Pueden tener mayor tiempo en la cronemia, en cuanto te tocan, etc. O sea, cuando alguien viene, es muy así como muy empalagoso. No seas cronioso. Cronioso eres. ¿Por qué tanta cronemia? Soy... No se había ocurrido. O sea, una persona, ¿cómo se llama la cronemia? Cronemia. No, un momento, un momento. Una cosa... Escúchame. La cronemia es cuánto tiempo tocas. Y el chicloso es que pareces a alguien encima tuyo que está todo el tiempo pegado. Esa es otra cosa. Es diferente. Pero una persona que toca mucho tiempo, ¿cómo sería? Eso es cronemia. Una persona que toca mucho, ¿sería un cronioso? No, seré una persona muy ansioso y seré una persona, indudablemente, que no controla la impulsividad, ¿no? Y seguro. Entonces, bueno. Entonces, la mujer Tauro y el hombre Tauro siempre va a ser más tradicional en el escenario. En el escenario va a escoger un ambiente más romántico y, obviamente, va a escoger un bonito lugar. Quizá lo programe más mentalmente que un signo de fuego. El signo de fuego... Hace una puesta en escena. Hace una puesta en escena. Un pétalo de rosa. No, 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 no tanto. No, porque imagínate que tantos Tauro que chambean todo el día, que viene alguien del banco cansado y tiene media hora. O sea, no, no es tanto así. Es un poco que, de pronto, es más tradicional. O sea, primero te lleva a comer, te prepara un poquito, te mete un poco de floro, y trata de, por lo menos, estar limpio, bien duchado. El 1, 2, 3. Ya, exacto, ya me entendiste. Te llevo a comer, te hablo bonito. Sí, te dice que te quiere. Boquita come. Relación de pareja. Trato de pareja. Trato de pareja, bueno. Ya decía mi abuela, cuidado, hijito, boquita come. Ya. Qué horror. Bueno, mamá, perdón. Ya, seguimos. Se está viendo mi mamá. Te doy un saludo. Señora, un besito para usted que ha estado allá en la, ¿dónde se llama la Virgencita? De Lourdes. De Lourdes. Y acá estoy con el hereje, mamá. Bueno, entonces, amiga, menos mal que estás en África, auxilio. Ya, seguimos. Entonces, resulta que el tauro es muy, muy afectuoso, pero ¿qué pasa? Que también le falta la parte del conversar, un poco, ¿no? Le falta esa parte. Y han dicho, algunos autores mencionan que el tauro masculino, sobre todo, a veces son un poco perezosos en la parte afectiva. El tauro masculino, o sea, no demuestra mucho. No, no, no es que no demuestre mucho. Muchas mujeres se quejan de que el hombre termina y chao, se da mea vuelta, chao, ¿no? Ah. ¿Me entiendes? O sea, que ya, se acabó, chao. No hay como un post. No hay un post. Una sobremesa. No hay una sobremesa, ni un vinito, ni nada. ¿Cómo te sentiste? Claro, cualquier cosa que tenga que ver con la vinculación. Qué lindo momento hemos tenido. Y puede ser un poquito tradicional. Ok. Pero si tú combinas... O sea, misionero, dice la mano. Porque si tú combinas un tauro ascendente arias como nuestra amiga Dora, ya cambia el duento, ¿no? No, oye, ese es otro tema. Palabra mayor. Es otro. Ya, ok. Entonces el tauro tradicional necesita un poquito más de floro. El tauro tradicional necesita más floro. Conectar. Conectar. Y, pero eso sí, el tauro le va a costar mucho arriesgarse sexualmente con cualquier persona. Tauro... O sea, no es que sale y ahí conoce. No, no. El tauro... Ni hombre ni mujer. No, ni hombre. Se demora. Para los dos, ahora. Se demora. Porque el tauro hombre es muy exquisito en cuanto a lo que exige. Ah. O sea, es muy exquisito que la chica tenga la uña así, el peinado así. Sí, sí. El tauro hombre... Pero escucha, mira, tengo lo de tauro ahí, ¿verdad? Tienes la luna en virgo y por lo tanto eres medio maniático con esas cosas. Ah, mira tú. O sea, si la luna la tienes en un lado complicado, entonces es... Entonces, ¿qué pasa? Pero el tauro varón siempre va... Te va a decir, oye, qué bonitas estas uñas. Qué lindos tus pies. Qué lindos tus pies. Exacto. Qué bonito huele. A mí me cortejaba... Me encanta la crema que te he hecho. A mí me cortejaba un tauro. No. Sí, bueno, y lo voy a contar. Y un día me dijo, ay, hasta el bolígrafo que usas huele tan rico. Y entonces yo decía, guau. Escucha, me haces no era tauro, eso era enfermo, ¿eh? Así. Qué lindo, qué rico huele tu bolígrafo enfermo. Enfermo. ¿Qué enfermo? ¿Qué habrá pensado con el bolígrafo un señor? No sé, seguimos. No dijo nada. No me dejas poner ejemplos. Ya, ya, ya. Ya, bueno, ya. Bueno, entonces, seguimos. El tauro del decanato de Virgo. Ya. Virgo es un signo... Perdón, tauro del decanato de Virgo, estamos en el segundo decanato. Tauro del decanato de Virgo, los signos que más hablan antes de y durante son Géminis. Géminis, son Géminis y Virgo. Géminis y Virgo son los signos que más hablan a la oreja. Durante el acto. Antes y durante. Son los signos del chucu, 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 el floro, ¿no? Claro. El floro. Entonces, un tauro del decanato de Virgo... ¿Como floro cuenta gemidos o tiene que... No, como floro de decirte cosas bonitas. O sea, que linda de... Así, así. O prepararte o decirte cosas fantasiosas, ¿no? Claro, no pares. Ya. Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué dice acá? La mujer, ¿qué? Esto, la mujer... La mujer también somos exquisita, dice la mujer. Sí, claro. Para los dos, estoy diciendo, ¿no? Hablando del signo en general. Entonces, tauro del decanato de Virgo es más florero. De pronto va a empezar con una cena. Ok. Y de pronto va a comenzar a conversar, a conversar, a conversar, a conversar. Y también... Aburres. No, pero los tauro del decanato de Virgo tienen manías. Ajá. Tienen manías. O sea, al igual que Géminis, ¿no? Que es muy gracioso los Géminis. Mira, ¿te acuerdas que conversamos con tu amigo? Un abrazo a tu amigo. ¿Cómo se llama? A Carlos. ¿Al chino? Al chino. Al chino patiño. No, Carlos. Ah, a Carlitos Sánchez. Un abrazo, Carlitos Sánchez. Ya estábamos quemando al otro. Carlitos Sánchez, estábamos conversando con él en un café y le decía, ah, tú eres Géminis. Y justo estábamos hablando de que íbamos a preparar este live. Y él dijo, checa todo, ¿no? Entonces le preguntaba, a ver, ¿cómo soy yo? Entonces, los tauro del decanato de Virgo o los Géminis puro suelen ser gente que tiene muchas manías. Y él contó que efectivamente, antes de hasta doblar su ropa. Ah, imagínate eso. Que doblas tu ropa. ¿Cómo lo vamos a quemar a Carlitos? Pero bueno, ya lo quemamos con nombre y apellido. Ya está casado. Claro, él, ¿no? Antes de tener una intimidad, un encuentro. Dice, ah, un ratito. Dobla. Dobla su ropa. Dobla su ropa. O sea, imagínate que tiene tiempo de doblar su ropa, ¿no? Tiene el tiempo. Y la fogosa. No sabemos. Entonces, no sabemos. Perdón, Silvita, perdón. Sí, sí. Pero mira, qué loco tener esa manía. Ya, pero no solamente esa. Pueden tener muchas manías. Los Tauro del decanato de Virgo. Tauro del decanato de Virgo. Porque, por ejemplo, él tiene manías como oler. Tiene manías olfativas. Yo tengo algo de Tauro. Yo tengo algo de Tauro. Cristian, tú eres Sagitario del decanato de Aries. Al tener Sagitario del decanato de Aries, vas con todo. ¿Qué quieres que te diga? Ah, ya, porque a mí hay cositas como la manía, los olores. Ya, sí. Ok, qué horror. ¿Cómo se llama la...? La cronemia. La cronemia. No, no sé. O sea, eres cronémico. Te toca mucho. Eres cronémico. La cronemia. Eres cronémico, cronémico. Ya, entonces ya sabes. Es cronémico. Que dice Casio, pones de risa. Bueno, entonces, tienen manías como oler, hablar. Y pueden tener otras manías más fuertes, ¿no? Como decirte la luz apagada, la luz prendida. ¿Es una manía? No, pero hay gente que, o sea... O que quiere que prenda y apaga, prenda y apaga. No, hay gente... No. Como portadores en los ochentas. No, no. Hay gente, Tauro, el decanato de Virgo, que te va a decir no, porque muchas mujeres, sobre todo. No, yo no voy a intimar... Con la luz prendida. No, por ejemplo, me tengo que dar la última ducha cinco minutos antes. Bueno, válido. Ya, ya, válido. Pero a lo que voy es que se le puede hacer como una neurosis, ¿me entiendes? ¿Me entendiste? Ahora, ¿por qué? Porque Virgo nació con Mercurio y Quirog la mente herida. Entonces, tienen un montón de manías. O, por ejemplo, te va a decir, ay, no. Si te pones esa ropa interior o si te pones esas medias, quítate las medias porque yo no puedo verte con medias porque me la bajas, te dice, ¿no? Entonces, ya no puedo. Me bajan las intenciones, ya no tengo ganas. Amigo o amiga, que estás acá, con media no. O sea, con media no, a menos que tus pies sean horrorosos. Claro. Ahí sí ponte medias. Y con confianza ahí, amigo o amiga, mis pies son bien feos, dejémoslo ahí. Bueno, pero si no, con media no. Bueno, pero bueno. Ahora, los Tauro del decanato. Ahora, ¿qué les falta más? ¿Qué les falta a Tauro del decanato de Virgo? Quizá les falta un poquito más de osadía. Ya. Un poquito más de osadía, porque sobre todo cuando tienes batallas perdidas, cuando de repente estás en procesos de pelea, le tiene que aprender a sorprender a la pareja, ¿no? Ya. Viceversa también, ¿ah? Viceversa. Hombre y mujer. Sí, sí, porque siempre hay... Ahora, Tauro del decanato de Capricornio. Tercer decanato. Ya. Capricornio, en astrología, yo abro la caja, es igual a Saturno. Saturno es como castigador, ¿no? No. Saturno en astrología representa la sabiduría. Oh. Y Saturno en astrología es el planeta que tiene que ver también con la percepción. Entonces, el Tauro del decanato de Capricornio tiene la habilidad de leer lo que quiere la pareja. Ok. El Tauro del decanato de Capricornio sabe lo que quiere, sabe lo que te gusta, sabe en qué punto te hace feliz, seas hombre o seas mujer. Entonces, la Tauro del decanato de Capricornio siempre le va a dar a la pareja lo que la pareja espera. Ok. Ok. Entonces, digamos que lo lee rápido. Ahora, ¿y un Tauro del decanato de Capricornio va a dar afecto en base a si confía? Es muy emocional. Es muy emocional. Como lo rige el saber, el Tauro del decanato de Capricornio va a decir, bueno, ¿esto me conviene? No me conviene. ¿Me hace perder el tiempo? No me hace perder el tiempo. Ya. O sea, va a fijarse si realmente hay una coincidencia en el acto mutuo y realmente va a dar lo que le den, ¿no? O sea, es muy este... Si le dan fuego, dan fuego. Si le dan fuego, dan fuego. Ahora, la ventaja que tiene el dato del decanato, el Tauro del decanato de Capricornio es que no le va a importar hacer esfuerzos para que su pareja pase un buen momento. ¿Ok? Y va a tener... O sea, al tener el decanato de Capricornio, que es el último, puede sorprender mucho a su pareja porque la o lo va a leer, ¿no? Lo lee. Lo lee. Sabe que quiere. Sabe como, ah, esta quiere floro, ¿no? Claro. Ah, este quiere tal cosa. Ah, esta quiere que me disfrace. Ah, esta tal. Entonces, esa es la ventaja. Ahora, la desventaja es que el Tauro, el decanato de Capricornio, es muy susceptible al cambio de humor. En el sentido de que si dice que no quiere nada, no quiere nada. Y puede pasar mucho tiempo sin no querer nada. Pero por un tema emocional, ¿no? Ah, me has hecho algo. Pero escúchame. Yo no quiero nada. Me has hecho nada, yo no quiero nada. Tú lo dijiste, Casiador. En cuestión de género, el hombre no es tanto así como que no quiero nada por mucho tiempo, ¿no? O sea, no es tan emocional. El hombre no es tan emocional. El hombre más como... No, no, no. Yo... No, no, no. Error. Error. Perdónenme, varones, pero error. Yo tengo un montón de señoras. Ya. Y hoy día una señora jovencísima me ha hecho borrosa María con mi esposo hace como cinco años nada de nada y no quería al doctor. No quería al doctor. Pero él no quiere. Él no quiere y no tiene otra. No, pero ya tiene un problema, pues. Bueno, por eso te digo. Pero puede tener un problema psicológico, emocional y tengo varias pacientes. ¿Cómo te vas a pelear con tu pareja y no vas a tener intimidad cinco años? Ya estás mal. Bueno, obviamente que estás recontra mal, pero escúchame, es que hay un mito a lo que tú dices. Los hombres también dejan de tener ganas, no solamente las mujeres. Pero sí, eso puede ser natural en diversas etapas y momentos de tu vida. Por eso, por eso. Pero no puedes tener ganas. No, aquí hay una fractura entre la pareja y el elemento. Siete días, diez días. Claro, claro, claro. Pero cinco años. Acá hay una fractura, ¿no? Indudablemente hay una fractura, sí. Entonces. En su miembro hay una fractura. Porque cinco años para que no la vea, he membrado, ¿no? No, digo, en el miembro de la casa. A la persona me refiero. Supongo, ya. Cinco años. Cinco años. Seguimos, seguimos. Ahora, vamos con... Sí. Vamos con Tauro. No, ya pasamos Tauro. Ya habíamos dicho Tauro. Vamos al Sagitario, pero... No, ¿qué Sagitario? ¿Qué le conviene como Tauro? A los Tauro le conviene ser observadores. Le conviene... Lo que pasa es que, negra, contigo no puedo hablar porque tú eres ascendente. Tú tienes que escuchar a Aries, tu ascendente, que ya lo mencioné, y hable de tu signo. Ahora, vamos a pasar... A mí, hay dos magias. Hemos pasado... Hemos pasado... El segundo signo de fuego... El segundo signo de tierra es Virgo. Vamos a pasar a Virgo. Virgo es el segundo signo de tierra. Porque es Tauro, Virgo y Capricórnio. Pero hemos estado hablando... Hemos hablando de Tauro, el decanato, de Aries. Pero no hemos estado hablando de los signos de fuego. No, el signo de fuego es... Ah, perdón, tienes razón. Estamos en fuego. Perdón, no, no, Cristian. Gracias, gracias. Estamos en fuego. ¿Hemos terminado el segundo signo de fuego o vamos a entrar al tercero? Ya. Correcto. El segundo signo de fuego es Leo. Ya. Leo del primer decanato, Leo del segundo decanato, Leo del tercer decanato. Bueno, los Leos son gente que le gusta una pareja para lucir, para empezar. Tanto hombre como mujer. Siempre le gusta una mujer que le haga llamar la atención y que lo haga sentir poderoso, ni potente, ¿no? Entonces, Leo puede buscar escenarios muy sensuales, escenarios muy llamativos. Los Leos son, vamos a la playa, vamos a una montaña. O sea, y es más, el Leo no es catimada. El Leo quiere quedar bien en la situación, tanto hombre como mujer. Y la mujer Leo siempre va a llevar algo llamativo. Algo llamativo que la realce. Y siempre va a llevar algo dorado o algo rojo, de todas maneras. Siempre. Siempre. ¿Hablas de prendas? Algo de prendas. O sea, pero prendas, digamos, interiores. Prendas, sí. Algo que llame la atención. Mira, puede ser que no sea ni rojo ni de color oro, pero de pronto se puso una perla, ¿me entiendes? Es algo que tú dices, guau, ¿qué se puso? De todas maneras el Leo. O sea, no lo dudes. O se puso rayitos en el pelo. De todas maneras, es Leo. Oye, a mí se iluminación. En el Leo. En todas maneras. Ya. Entonces, el Leo del primer recanato, repito, va a querer una súbdita y un súbdito. Ok. O sea, quiero que seas medio mi esclado, mi esclavo. Entonces, yo quiero que hagas muchas cosas para mí. Y viceversa. Y te pide, y te pide, y te pide, y te pide, y te pide. Pero exige más sexualmente que la pareja. Ok. Mucho más. Ya. Mucho más. Y bueno, lo pueden tachar un poco de egoísta. Pero una de las cosas que tiene Leo positiva es que le entra al juego medio infantil. Ya. O le entra mucho a la resotada. Y Leo es un signo que puede también tomarse a la aventura. No te olvides que es de fuego. Al ser de fuego, a Leo no le va a importar si es en la cocina, no le va a importar si es en... Donde caiga. Donde caiga. Donde se prenda la mecha. Donde se prenda la mecha, si es que hay mecha. Entonces, ¿por qué es fuego? Que si es fuego, pues. Tú no dices que depende del tamaño de la mecha. Y hay gente que no tiene... La gente que tiene caro. Y hay gente que no tiene mecha. Bueno, seguimos. Ya. Seguimos. Entonces vamos con Leo de... Segundo decanato. De segundo decanato. Leo el segundo decanato es un Leo del decanato de Sagitario. Ese es el típico de tus amigos, pues. Tus amigos. Los que entrevisté para cómo aman ellos. Esa es la típica de los patas que van al gimnasio y te dicen, Oye, amigo, mira esta chica qué guapa, qué rica, ¿no? Oye, mira, a las cinco de la tarde acá hay ocho. Te mando la foto. ¿Quién dice eso? Ese es un Leo del decanato de Sagitario. O cuando viajan dicen, oye, mira, ya, tú vas por la colombiana, yo por la venezolana, ya, pucha, ya, yo le voy. Te dicen los chicos, oye. Bueno, siempre Colombia y Venezuela, digamos, son... Bueno, no sé, entonces... Son motivos como para uno. Bueno, entonces, repito, son los Leos del decanato de Sagitario, son cazadores que buscan lucir un trofeo. Ok. Ok, entonces, te mandan la foto. O sea, no importa si el lugar está divertido. Ya, ok, tengo amigos, te pongo clara, tú vas a un sitio, a una discoteca, o a un evento. Claro, cuéntate. Y vas con tu amigo de Leo, ¿no es cierto? Sí, de Leo del decanato de Sagitario. Y la fiesta está muy divertida, hay mucha gente chévere, la están pasando bien, pero él está obsesionado con llegar a esa. Y no van a parar hasta llegar y sacarla a bailar y de repente besarla. Oye, pero la fiesta está más divertida acá, la chica... Pero es un trofeo y es el lego. No, y va, y puede perderse todo el momento con los amigos de pasarla bien. Por eso. Solamente porque... Y la chica igual, y la chica igual, hace exactamente lo mismo. No le va a importar que tenga enamorado, no le va a importar que tenga enamorada, va con todo. Y es más, le puede decir que la quiere, le puede mandar regalos, flores, el asunto... Eres el amor de mi vida. Eres el amor de... Pero ahí va, ahí va, ahí va. Y llegado el momento, si entra nervioso, puede apagarse ese fuego. Que ese también es un tema, ¿no? Porque Leo del decanato de Sagitario se intimida mucho con los signos de aire o con los signos de tierra. A la hora que le dicen firme. No, de repente va y la lucha, pero es una chica o un chico que realmente tiene mucha personalidad, o es de admirar. Entonces, se derrite como el helado, pues ya no funciona, se derrite, ¿me entiendes? Entonces, ese es el... Lo paca, lo baja. Lo baja o simplemente tiene tanta emocionalidad que en el momento del asunto fue, ¿me entiendes? O sea, no pudo o fue muy rápido, muy rapidito, ¿no? Tienen más tendencia a la eyaculación precoz. No, a ver, Leo del decanato de Sagitario tienen más tendencia a la eyaculación precoz. Eso sí, científicamente. Leo en el decanato de Sagitario. Sí, ahora, escúchame bien. Esto tiene que ver mucho con la astrología médica, para que la gente lo sepa. Existen libros de astrología médica, muchísimos congresos, una especialidad incluso que yo tengo. Entonces... Ya me están escribiendo mis amigos de Leo ya. Del decanato de Sagitario. Ya no quemaron. Sí, me dice a mí, o yo ya ahora me demoro un poco más. Seguimos, seguimos. Vamos a pasar al signo Sagitario, que es tu signo, ¿no? Yo soy... Tú eres el último decanato. Yo soy 24 de noviembre, ¿no? No, el primer decanato. ¿Cuándo empiezas el decanato? Ah, el primer decanato. No, no, no. El 23, eres el primer decanato. El primer decanato. El primer decanato, ok. Ya vamos. Christian es un Sagitario. Mira, mira, para que veas cómo eres. A Christian Rivero lo rige Neptuno. Pero Neptuno es un planeta que es la fantasía. Entonces, un Leo, perdón, un Sagitario puro, le va a encantar que la chica venga disfrazada de Britney Spears. Ahora que mi amiga va a venir de África, amiga, tienes que venir disfrazada. Te dora a la exploradora. Te dora a la exploradora. Te dora a la exploradora. Ya. Ya. Le va a gustar que la chica se disfraze. Ajá. Ok. En segundo lugar, no le importa que peleen. Cuando él quiera, como él quiera. Cuando quieras, donde quieras. Y no tiene, exacto. El sitio que es mejor. Pero ¿qué pasa? Que antes de haber tenido esa pareja, al igual que Leo, el decanato es Sagitario, es el reto Pepsi, ¿no? O sea, perdón. El reto, el reto. Quiero esa persona. Y ya en el momento del campo, del ring, absolutamente visual. Ahora, como tienes a Neptuno y Júpiter, tú dijiste, yo le entro todo lo de las manías. Claro. O sea, los Sagitarianos son de olores. Son de... Son de... Y ¿sabes qué? Son buenos pobres. Son buenos pobres. ¿En qué sentido? En el sentido de que, de repente, no te va a importar el lugar en el que vayas. No te va a lugar. Ah, no, pero... O sea, lo importante no es el lugar, es estar con la persona que quieres estar. Por eso, pues. Pero es que eso no le vas a decir a un Tauro, pues. A un Tauro no le vas a decir eso, ni a un Acuario le vas a decir eso. Pero escúchame, eres un Tauro. ¿Ya? Con 20 años, estás aguja. Sí. ¿A dónde te vas a ir? A uno de 10 soles, pues. Ahora con castigo, ni siquiera eso. ¿Ya? Entonces, bueno. Claro, sí, es un Pulpín. Pero hay gente que es capaz de limpiar casas con tal de irse a un sitio mejor. Aunque tú no lo creas. El Tauro puro y el Acuario y el Capricornio puro definitivamente sí. Pero escúchame, yo, por ejemplo, yo cuando, ¿no? En mis años mozos, yo le lavaba el carro a mi viejo, a mi vieja, para que me den un billetito. Ya. Pero era juntar ese billetito y irme a un lugar mejor una sola vez o juntar ese billetito y ir a un lugar no tan bueno para veces. ¿Qué prefieres tú? Oye, chita, la tipa que le tope esa etapa de tu vida. ¿Qué prefieres? Ahí era gol, ¿no? No, antes. No, ya no, está en la universidad. ¿Qué prefieres? Yo prefiero mi plata mejor distribuida. Finanza, finanza. Claro, a toda mi plata ponerla en una sola bala. Ok, ok, ok. Entonces quedó claro. Entonces, el Sagitario es conquistador, cazador, y en el momento de la situación le entra todo, igual que Aries, si le das tragos, si le das chocolate, si te disfraza, lo prendes. ¿No? Entonces, ahora, ¿qué pasa? que Sagitario se aburre cuando su pareja no lo sorprende y su pareja se achocha. O sea, si tu pareja se achocha, ya no le parece interesante. O sea, a ti hasta una bronca te puede encender. Una bronca me puede encender. Hasta una bronca te puede encender. O sea, si la bronca, pucha, esto es algo nuevo en la relación, te enciende. Nunca me había... Porque tú dices, qué rica la reconciliación, nunca me había maltratado tanto, ¿no? Entonces, ya hoy día me va a dar de algo. Sí, mamá, me pera. Sí, más o menos así. Ya me entendiste. Esos son los Sagitarios. Cazadores por excelencia. Sagitario del decanato de Leo. Igual, lo que dije en el anterior, que son de lucir a la pareja, es muy parecido a Leo del decanato de Sagitario. Es lo mismo, ¿ya? Y ahora, Sagitario del decanato de Aries, mis respetos. Los Sagitarios del decanato de Aries, señoras, señores, hay que tener cuidado con la fidelidad. El Saginato... Uy, por un decanato me salió. Por un decanato te salvas. Ya. Sagitario del decanato de Aries necesita variedad sexual. Variedad sexual. Ok. Ok, o sea, si es una mujer de Sagitario del decanato de Aries, te voy a decir, pucha, ya mi esposo, qué aburrido, pero además de qué aburrido, ya no me sorprende. Entonces, son mujeres y varones que les interesa una renovación de la sexualidad constante. Ah, muy bien. Vale. Vale. Pero, pero ojo, pero en algún momento, cuando no controlan sus impulsos, pueden caer muy fácil en la infidelidad, ¿no? Bastante fácil, ¿no? Son bastante presos y obviamente te van a decir, bueno, fueron dos tragos, fueron tres tragos, es que ya sabes, prendes el fuego. La infidelidad está en la naturaleza, está en la astrología, o sea, pero claro que está en la astrología, pero repito, a ver, ¿por qué van a culpar a los impulsos? si ya está escrito, ya cuando no se... One moment, one moment, ¿tú eres animal o eres persona? Depende. Es que escúchame, nada que depende, ok, tú eres persona. En la astrología, uno juega como un ajedrez consigo mismo. Tú decides hacer conciencia, hacer conciencia. Entonces, la conciencia tiene que ser superior a tu lado oscuro. Pucha, pero no te pases, pues. O sea, ¿cuándo le das rienda suelta a tus deseos? También uno es... Pero, 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 ¿tus deseos tienen que ser traicionar a una persona? No, necesariamente. Entonces, pues, entonces, pues, entonces, repito, hay puertas que no debes abrir porque no sabes si vas a salir. La línea entre el bien y el mal que está muy acá. Pero es mejor entrar y a ver si tú sí puedes salir también. pero ¿y por qué voy a entrar si sé que está el demonio adentro? te pedí perdón. Te pedí permiso. No, o sea, repito. ¿Para qué voy a entrar si sé que está el demonio? Ya me entendiste. El demonio adentro. Me entendiste. Y repito, no des mensajes equivocados. Ajá, a ver si me gusta. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Una, una chica Aries del decanato de Sagitario, te voy a hacer un ejemplo del lenguaje no verbal. Ya. Ya, por ejemplo, yo lo, yo lo he visto, yo lo he vivido. Mira, es una chica, una típica chica que de repente, vamos a suponer que tú vas a pagar a un grifo. Ok, tú vas a pagar y tú te agachas todo sexy y te agachas a pagar así la plata. ¿El hombre? Tú, 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 tú te agachas, pero te pones todo pues así bacán, ¿no? ¿Cómo te vas a agachar? Es que entiende, es que eso, la chica, te la quieres levantar a la chica, pues. Pero no se me ocurriría guiármela pagando por una tragedia. Pero es que la miras a los ojos, pues escucha, pues, te pones sensual, te pones sensual, te pones sensual, te pones loquito. Ok, ya, ya, así, ya, bueno, entonces la chica que esté enfrente es una Aries del decanato sagitario. Le estás dando bocado, estás dando país, ok, entonces mira, lo que va a hacer esta chica de manera inmediata, mira, mira mis dedos, va a coger el billete, pero va a meter los dedos entre tus dedos, los va a enlazar. Yo te doy la plata, tío, ya, toma, ya, toma, y la chica va a hacer un intercambio, un jugueteo con los dedos tuyos, ¿me entendiste? Dale, esta pereza es como rarazo. No, no es rarazo, porque es lenguaje no verbal, no verbal, porque de repente tú eres un desconocido en el grifo, pero la chica al tocarte el dedo y hacer un click aquí en tu dedo, te está diciendo, bueno, como que salgo en la tarde, llámame, pregúntame, avanza, es un click, avanza, es un lenguaje no verbal, es muy erótico, ¿me entiendes? Yo tengo mi discrepancia con el lenguaje no verbal. No lees, pues no lees, es que como eres agitario, tú no captas las señales. A veces hay cosas involuntarias o cosas que haces literalmente de casualidad, por ejemplo, dame la plata, págame. Ya, ya te pagué. Yo no sé, sí, sí, ya hago esto. No, pues, pero no estoy hablando así, no te estoy hablando, estoy hablando de que la chica juguetea con el dedo, te estoy diciendo, te vas a ir a hacer así como, a mí, así cóbrame. Pero es que para ti, para ti, para ti que eres agitario. mañana voy a ir a pagar la sesión y te tome. No es así este hombre, qué burro. Bueno, ya, sí me entiendes, sí me entiendes. Bueno, ya, los que están acá sí me entienden. Bueno, ya, déjalo el lenguaje no verbal. Bueno, entonces. Si me agarra el brazo, ¿tiene interés? No, amigo, estamos hablando de dedos, si ya te agarra el brazo, ya llévate, ya vete con ella, vete. vete con ella. Es un caso perdido. Sí, ¿está hablando en qué signo me quedé? ¿Qué signo me quedé? En qué signo me quedé? ¿Negra? ¿En qué signo me quedé? Sagitario, segundo de canata. No, me quedé en Sagitario, el decanato de Aries. Ya, que es el tercero. Ah, el tercero. Tercero. Entonces, Sagitario, decanato de Aries, es osado, no tiene escrúpulos en la parte sexual, va con todo, pide variedad sexual, ya, escenarios diversos, creatividad sin límite, pero, repito, a veces en su inmenso fuego, no escucha, ni siente, ni atiende. Ya, es él nada más. Es él o ella, y a veces no decodifica. Ah, voy a poner el ejemplo, vamos a suponer que realmente la chica o el chico no está bien emocionalmente, no está bien y en ese momento necesita otra cosa, necesita escuchar, qué sé yo, olvídate, no le importa. Se pone cholo y ahí, ahí, que yo quiero, que yo quiero, y no entiende, no tiene piedad contigo en ese momento. Ok, no le importa. No le importa, ok, son los típicos varones. Vamos a suponer que la chica está con el mes. Ya. No me importa, te dice. No, pero como cienciano de rojo. Bueno, eso. Pero escúchame, eso depende de cada persona, hay gente que no le importa. pero estamos hablando del decanato, estamos hablando del decanato, pues, ok, vamos al signo de, ya. Tenía un amigo grabado, así. Ah, no me cuentes de eso. Hablamos, hablamos de Tauro, y hemos hablado de Tauro, ahora vamos a hablar del segundo signo de tierra, y hemos hablado de Tauro, el primer decanato, Tauro el decanato de Virgo y Capricornio, y hablamos de Tauro. Ahora vamos a hablar del segundo signo de tierra, que es Virgo. Ok. Virgo. Carlitos Galdós es Virgo. Galdósito, ahí le estamos pidiendo para él a Galdósito. Ya, ok. Él es Virgo. Carlos Galdós es Virgo. Entonces, tú con Virgo, vas a tener que tener mucho cuidado, porque Virgo, como tiene manías, es el signo que más va a investigar de ti. Carlos tiene todas. Ya, Carlos va a investigar de ti. Ya, entonces, los Virgo, mujer Virgo, hombre Virgo, la mujer Virgo es muy quisquillosa en la parte sexual, la mujer. La mujer Virgo es muy quisquillosa, porque, ay no, aquí no, este escenario no, ay, no me puse el calzón adecuado, qué sé yo, este brasier no me gusta, ay, esta luz, o sea, hay todo un rollo. Yo tenía una amiga que era Virgo, me decía, la mente herida, la mente herida. Yo no sé por qué termina conmigo. Digo, a ver, cuéntame, cuando me contó, dije, en realidad quiere que te explique por qué. ¿Y qué hacía? ¿Qué hacía? Sí, o sea, que, ay, que no me ha gustado, porque ese día había trabajado muchas horas y como que no se había bañado, se sentía cochina. Exacto, o sea, había puesto un polo que ella consideraba que no la hacía sexy. Que no la hacía sexy. es que Virgo tiene la mente herida. Por ejemplo, la chica va y está en la luna de miel y lleva una lencería bonita, después se la prueba y se pone a llorar en el baño y dice, ay, me quedo horrible, yo no te quiero poner. Sácatelo entonces. Ya, pues, ya, pero, pero, pero Virgo mete floro, 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 habla, 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 y el Virgo también es bien perceptivo, ok, ahora, el Virgo, ya que está más sanito, repito, va a recorrerte por completo, porque Virgo es así, es como si fuera un ratón, un ratón que quiere conocerlo todo y saberlo todo. No, media, sí, ok, en la noche. ¿Por qué se van a traerlo? ¿Qué pasó? Pues me dices un ratón que quiere recorrer todo. Sin comentarios, ya. Bueno, ¿qué cosa dijiste? Pero tú me dices un ratón que recorre, estoy dando las explicaciones del caso. Bueno, seguimos, entonces, es observador, le mete mucha comunicación no verbal, ya, y Virgo necesita escuchar que lo quieren, que lo quieren, que la quieren, tienes que decirle que lo amas, que la amas, que solo él es especial, por lo menos en ese momento, ¿no? Ah, ok, en ese momento quiere que lo incluyas en tus afectos. Ok. Ya, y, y, y como Virgo es bien, este, ¿cómo te puedo explicar? Tan maniático, de repente tú por ahí volteas los ojos de quién te estás acordando, pero ¿por qué me estás acordando? En un congreso, te voy a contar, en un congreso de astrología, un chico contaba, en un congreso de astrología, un chico le contaba a un profesor de que él tenía puros desastres sexuales con su pareja, que era Aries, ¿no? Imagínate, un Tauro, o sea, en la tierra, avive el fuego. Ya. Entonces, el chico se desesperaba de estar con la chica y viceversa. Bien. Tenían una buena intimidad, pero el problema es que siempre Virgo se sentía herido y decía, pero no has tenido consideración conmigo, no te has fijado en el momento perfecto, no te has fijado cómo estoy. O sea, antes y después, Virgo lo que tiene que aprender es a soltarse, porque cuando Virgo se suelta, es muy tierno, muy amable, muy gentil, muy divertido, a mí ya me quedó claro que Virgo. No, depende, puedo repetir, si es un Virgo, oye, pregúntale a Carlitos Aldós, ese, o sea, los Virgos son chistosos. Sí. Chistosos, creativos, etcétera. Ya, pues él tiene una maestría en divorcio, entonces, entonces te puede contar ahí, ¿no? Entonces, sí, el próximo live va a ser con Carlos Aldós y vamos a hablar de un tema, y después del divorcio, ¿qué? ¿Ok? Seguimos. Entonces. Te vuelves coach emocionando. Ya, después de los divorcios, ¿qué te vuelves coach emocionando? Bueno, soy un doctorado, ya, pues tengo pregrado, ya, entonces, seguimos. Vamos a hablar de Capricornio. Capricornio, que es el signo regido por Saturno del Santo. Pero, pero, no te cortes, acá habla una chica que me está repitiendo, cuando las dos son del mismo signo y el mismo decanato. Ahora hablamos de eso, todavía no llegué, ¿ok? Capricornio, Capricornio es el signo de, de la sabiduría. Ahora, Capricornio puede ser muy sensual en la intimidad, y puede ser, te puede sorprender, puede ser absolutamente apasionado, apasionado, en el plano íntimo. Los signos más apasionados son los de fuego, siendo Aries y Sagitario los más apasionados, y en el tema de, en el tema de la parte dos de apasionados, Capricornio es uno, Capricornio es uno definitivamente, y Capricornio es un signo selectivo, porque es muy difícil que un Capricornio se meta con un montón de mujeres, o, 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 es muy difícil, puede ser gilero de la boca para afuera, pero llegado al punto, tiene sus exquisiteces, ¿no? Esta persona sí, esta persona no. Ahora, lo, lo, lo interesante de Capricornio es que siempre va a escoger, escoger un, un escenario que sea, ¿cómo te puedo explicar? que, que, que le permita conectarse con la pareja, y va a saber leer lo que quiere la pareja, repito, Capricornio siempre sabe lo que quiere la pareja, y puede darlo todo, y es uno de los signos que menos pide, ¿ok? No pide tanto. Todo entrega y pide poco. Claro, pero, ¿qué pasa? Pero sí está observando cuánto le dan. No lo pide. No te pido, pero te estoy tazando. Te estoy tazando. Para la próxima no te doy tanto. No, o para la próxima desaparezco. Ah, esa está candente. Está candente, ¿ok? Te doy todo. Me das poquito, hablaos. Sí, exacto. Y ahora, vamos con el signo, los signos de, de agua. Agua, hemos hecho, ¿cómo te hago? Agua, cáncer, escorpio y piscis. A ver, cáncer y piscis, y piscis, son los signos más románticos del zodíaco. Cáncer y piscis. Son los signos románticos. ¿Tú qué eres? Cáncer y hermina. Ya. ¿Cuántas veces eres romántica? Ya, pero no, es que irresentidos también. Ya, son los signos. te cayó todo. A cáncer lo rige la luna, por lo tanto, tienen cambios de humor. Ya. Ay, porque hoy día no me trajiste tal cosa, no es tan aniversario. Es el cáncer. Sí, entonces ya no quiero nada. Tú eres cáncer, Guille. Los cáncer son, ay, hoy día no es aniversario, y encima quieres, y no me has tenido un regalo, fuchi, ya no quiero nada, ¿no? Entonces, y son aprehensivos y celosos, hombres y mujeres. El cáncer más difícil es el del primer decanato, el del primer decanato, que es el cáncer de la primera semana desde el 20 de junio. Arranca cáncer. ¿Qué día es tu cumpleaños? ¿Qué día es tu cumpleaños? ¿Ah? ¿Qué día es tu cumpleaños? Ah, ya está clarito. Ella es del primer decanato, totalmente, con tendencia al resentimiento y cambio de humor. Entonces, pero, pero también protectores, pero también protectores, protectores, y cáncer, pues, es un signo que ten por seguro que te va a llevar a cenar. Un saludo a la gente, a nuestra tribuna que nos está acompañando, tenemos público, tenemos público en vivo. Sí, gracias. Dos personas. Gracias. A nuestra tribuna. De pronto la conversa presencial. Endura y Guillermina, Guillermina. Muy pronto la conversa presencial. ¿Saben quién es Guillermina? Guillermina es la nana de Cristian. Y digo la nana, porque hasta ahora lo cuida en los pantalones. Cristian no se va a quedar en el live solo ni en su casa, porque cree que camina un duende por acá. Oye, amigo, la verdad he visto dos presencias. Ya, no jodas, que por qué. En la escalera hay una, pero bueno, sí. ¿Sabe dónde hay una, no? Arriba, en la sopea. Y peor, en su otra casa tenía un duende. Saludos en Dora. Saludos en Dora. Y en la otra casa tenías un duende. ¿Te acuerdas el duende? Bueno, ya, seguimos. Entonces, eh, estábamos hablando de el signo de, si me da miedo, ¿qué cosa? Estábamos hablando del signo, eh, ¿qué signo estaba? Negra. ¿En qué signo estaba? La gente. Cáncer. Cáncer. Ya, entonces, los cáncer son sumamente románticos. Una mujer cáncer, olvídate, te va a preparar comidita, tu caldito de pollo, tu chocolatito, tu postre, te prepara, y encima, el único peligro cáncer, no sea choching. Las cáncer a veces, al igual que piscis, piscis y cáncer, tienen algo en común, porque son signos de agua. Trabajen mucho en su decoración, porque por ejemplo, piscis, piscis, a veces les encanta el arte. A piscis, sí. Como les encanta el arte. El vieja es piscis, por ejemplo, y ella es muy hábil con el tema de hacer manualidades. Claro, tal cual, pero en el momento, de repente, de escoger su ropa, los piscis hombres, sobre todo, son medios altónicos, ¿no? O sea, la zapatía va de un color, o sea, no hay mucho, mucho, ¿no? Y yo he encontrado muchas piscianas que son recontra románticas, y a veces son mis pacientes, de primer decanato, y yo les digo, ¿qué te cuesta ponerte un aretito? ¿Qué te cuesta? O sea, quítate tu moño marcado, ¿no? Que no está mal. ¿Sabes quién era piscis? Sí, bueno, 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 pero es que esas, las piscis cubren su fantasía, no lo puedo decir. Dios mío, qué horror. Bueno, pero te salvé o no? Te salvé, te salvé. Sabe Dios cómo estaría tu vida ahora. Bueno, entonces, este, bueno, me he hablado del signo de una ex que tuvo piscis, ¿eh? Tuve una piscis alguna vez, ¿no? ¿Y cómo eran las piscis? Depende, pues, ¿no? ¿Pero cómo era, en general? Bueno, yo no voy a hablar, pues, ¿no? No, pero a ver, tres cositas, pues, se puede, confiésate. Se parecía más a, a... A Aries. Sí, pero el tercer decanato. La que da la iniciativa y que te aloca. Sí. Ya, ok, y les voy a explicar por qué. Porque piscis, del primer decanato y del último decanato, que es el de Scorpio, tiene la intención de enloquecer a la pareja. ¿Y qué pasa? Que piscis es un buen pobre en el sentido, dicen los estudios astrológicos, que es el signo más mental y que más viaja mentalmente, porque es fantasioso. Entonces, la... O sea, ¿me está diciendo que mi hija tiene fantasía? ¿Cómo va a decir? Le estoy hablando, tu mamá ya está mayor. Ah, pregúntale a tu papá. Ya, entonces, estamos hablando que la piscis, lo que va a querer es explorarlo todo, porque la piscis lo rige la adicción. Adicción. Al igual que sagitario. Tienen en común que tienen adicciones. Ya. Entonces, al tener adicciones, son bastante... Pueden ser medios adictos a la parte sexual. Muchos piscis son adictos a la pornografía. Muchos piscis son adictos a los disfraces. Pero hablando así de pornografía, ¿a qué llamamos adicción a la pornografía? No, oye, estamos hablando que hay gente que está internada por la adicción a la pornografía. Ah, Veo una imagen y va y viole a alguien, así de simple. Ah, no, eso ya se enferma. entonces, adicción, ¿no? Entonces, repito, los piscis pueden excitarse viendo... Una National Geographic, dices, el elefante con la... No sé, lo que... Así, así, enfermo, así de bueno. Bueno, bueno, ya, más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Que las cáncer con las piscis, lo que tienen que cuidarse las mujeres, no se achochen, chicas, porque dicen... Que no se camuten. No, 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 achochar es en el atuendo, donde... Perdonen, ¿no? Pero tu lencería tiene que ser bonita. Está bien que estemos en pandemia. No es calzón de la tía mechita. No mochita, no mochita, y también los colores, ¿no? Plomo, 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 pucha, ya, mejor te velamos, ¿no? Entonces, este, por ahí tiene que tener su sensualidad, pero, o sea, ok, pero el color, si no te ayuda el color, porque te gustan colores serios, su encaje, su detalle, su legado. Tú lo has dicho, tú lo has dicho, ya, pero también tienes que peinarte bonito, verte bien, ¿me comprendes? Claro. Pero eso depende, eso te lo da. Pero no te descuides. Eso te lo da menos, eso te lo da menos. Entonces, en cambio, pues, los piscis, puede, los piscis, por ejemplo, son las típicas personas, hombre o mujer, que te dicen, era una noche de copas, una noche loca, y puta, no me acuerdo nada, no sé cómo acabé con esta flaca, no sé cómo acabé con esta flaca, no sé cómo acabé con esta persona, ¿me entienden? No me acuerdo nada, te dicen. Así son los piscis. Borró casete, dicen. Borró casete, Pero en realidad no borró, simplemente. Y escúchame, tanto los piscis, como los aries, son los gritones del zodiaco, ¿no? Piscis, aries y sagitarios son los gritones, gritonas del zodiaco, ¿no? Ah. A nivel sexual. Ah. Nunca ha sido de viaje a un lugar a descansar, y de pronto has creído que tienes que llamar a la ambulancia, porque piensas que alguien se está ahogando, se está muriendo. Claro. ¿En duera? ¿Te acuerdas? ¿Qué le dio? ¡Cállate piscis de mierda! ¿Qué le dio? Eres sagitario, seguro, coche, tú no estás peleando con los hijos. Déjame dormir, claro, claro, claro. Así, va a tomar la puerta. Amigo, una pregunta, tú eres piscis, ¿no? ¿Tú sabes que me contó mi hermano una cosa muy graciosa? Dice que hace mucho tiempo está descansando, seco. Y bueno, en el edificio donde vive, que es chiquito, dice que no sabe de qué piso cayó. Él vio que cayó una almohada. Así, cayó una almohada. Cayó una almohada por el tragaluz. Escuché unos gritos y cayó una almohada. ¿Cómo sería el chiquito el edificio que cuando le mordía la reja a la chica, le dolía? Así, chiquito. No, dice que... Entonces, yo le decía, cayó por la... En el edificio cayó una almohada. O sea, cayó de uno de los departamentos, seguramente pues estaría cerca al dormitorio, dice que estaban en faena, pues no estaban en faena. ¿Pero cómo se iba a caer? Yo qué sé, la chica habrá lanzado la almohada y cayó por la ventana, pues amigo, ya. Entonces, cáncer romántico, sensual, pero resentido, ¿ok? Y obviamente muy maternal. Y el nombre cáncer es muy protector a nivel sexual. El nombre cáncer es de preguntarle mucho a la chica cómo te sientes, qué cosa quieres. Yo creo que una de las cosas... A ver chicas, tribuna, silencio, por favor. Por favor, la profesora Rosa María los va a votar. Ya. Sin cancha. Recomendaciones a los chicos cáncer. Recomendaciones a los chicos cáncer que les voy a dar. Traten de... De volver a... No, 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 Traten de arreglarse más. Traten también de ser más creativos, porque como los rige el agua y la luna, a veces son un poquito clásicos. El más desinhibido es Pisis ahí, ¿no? Ya. Ahora, el bravo, el zodiaco, en el signo de agua, y de hecho, uno de los más bravos del zodiaco, junto con Aries es Scorpio. Ya. Bravo que dices en la faena. Bravo, un poquito insaciable, y no tiene muchos escrúpulos. Yo he atendido a muchas Scorpionas, y la Scorpio, pues, tú le dices, oye, pero este fulano era casado. Ah, no pregunté. O sea, ¿para qué? O sea, me contestan así. Ah, bueno, Rosa María, en ese momento la verdad que no pensé. ¿Por qué? Porque a Scorpio lo rige el planeta Plutón. Pero ¿por qué tendría que preguntar? Y el planeta Marte. A ver, ¿cómo que por qué tendría que preguntar? No le cuentes porque pregunta. Ay, Cristian, no me hagas hablar. Bueno, a ver. Pero también cada quien con lo suyo, tampoco está juzgando, ¿ah? Tampoco está juzgando. Acá no estamos para... Después hablamos de abandono familiar, después hablamos de maltrato a la mujer. Acá no estamos para juzgar. No, pero es que tú tienes que psicoeducar, porque no somos animales. O sea, no puede ser que alguien te elija de, bueno, ya, ahorita contigo como sea, qué sé yo, y no te das cuenta que de pronto esa persona tiene una familia. No, pero ¿quién te da de culpa? Vuelvo a repetir, los dos. Sí, pero escúchame bien, lo que te trato de decir es que el signo Scorpio es un signo que requiere mucha fogosidad, es muy fogoso. Ya. Al regirlo Plutón y Marte son signos que le dan mucha fuerza al sexo fuerte. ¿no? Ah. ¿Cómo se llama esta chica? ¿Cómo se llama esta chica argentina que tiene un blog? No sé qué signo es. Hay varios. ¿Sohana? ¿Sohana qué signo es ella? Ah, Soana González. ¿Qué signo es? A ver, Google, que todo lo cuentas. Saludos a Soana González. Gracias. Muchas gracias, Jackie. Grandes videos. Soana, Soana. Renderiz, has preguntado cómo te iré en el amor. González. Ay, corazón, creo que tienes mucho que aprender un par de años, ¿ok? Soana González, ¿cómo? Mira, me ha escrito un amigo Virgo y me dice estoy que lloro con lo de Virgo. Scorpio, ¿cómo es trabajar con un signo Scorpio como Soana González? Ya ves que te dije yo que era Scorpio, no sabía, pero qué bruja soy. ¿Ves, amigo? ¿Ves? Ella es, nació el 28 de octubre. Obvio, que era Scorpio. Check, lo sabía. Ok. Soana González, no es que, no es que. Scorpio en estos tiempos en general de serlo de si mi vida me dejo entender. Scorpio es de armas tomar. Ya. Ok. El presidente Vladimir Putin es Scorpio. ¿Ya? Que está haciendo un ratón verde ahí andando, ¿ya? El ascendente, el presidente Vladimir Putin es ascendente Scorpio. Entonces yo me imagino que debe tener por ahí sus neos esclavas sexuales, ¿no? Sí, ha sido fuerte. Sí, no, ese tipo también. Está cucú. Bueno, entonces Scorpio es un signo sexual, sensual, desinhibido, pero también puede ser violento. Ok. Hay Scorpios varones, a ver, perdonen si hiero sus sentibilidades, grandes violadores de la historia y grandes asesinos han sido Scorpiones. Y quiero mencionarte un autor importante, no sé si aquí, no sé si aquí en literatura. Hitler que es ignora. Espérate, vamos a hablar de el escritor Bukowski. ¿Has oído hablar de Charles Bukowski, querido amigo, o no? Bueno, Bukowski, que nació el 16 de agosto, falleció el 9 de marzo, ok. Bukowski, este personaje escribía pornografía, pero escribía literatura erótica. No, hay momentos, por ejemplo, tiene un libro muy fuerte, que ya no es erótico, es bastante agresivo, ok. Entonces, por ejemplo, esta persona. Pero, por ejemplo, 50 sombras de Grace, ¿qué es para ti? Erótico. Pero cuando describe toda la situación. en la obra, pensé que me hablabas de la película. No, no, del texto. Ya, en la obra, ya es un poquito, en el libro, ya es un poquito más subido de tono, ¿no? Mira, Bukowski, por ejemplo, es del signo Leo. Ya. Ya, y yo te había dicho que dentro del signo Leo, hay un Leo que quiere, que quiere erigirse y quiere dominar en la situación sexual, ¿no? Entonces, la mayoría de obras de Bukowski han sido catalogadas, en algún caso, como agresivas. Mira, tiene el signo Lunar Virgo con las manías. ¿Y por qué digo que tiene el signo Lunar Virgo? Porque la forma en la que Bukowski describe la piel, los escenarios sexuales, olvídate, yo he llevado un curso de los escritores malditos. Así se llama el curso. Habla, me quiero escribir el curso de los escritores malditos. es un curso de los escritores malditos. Así se llama, sí, es un curso en el que tú, hay una generación de los escritores que se llaman los escritores malditos, ¿no? Entonces, por el tono, para poder escribir homicidios, para poder escribir todas las cosas que yo hago, yo he llevado varias cosas. Ya nunca te cuento qué estudio si no te burlas. ¿Ya? Entonces, pero Bukowski está catalogado como es, o como el Marqués de Sá. El Marqués de Sá, que lo debes haber leído en el colegio. Imagínate que era de 1814, el Marqués de Sá tenía una literatura erótica, después este, Vargas Vila, que es otro escritor. Ah, ese me has hablado tú. Después te he hablado de Vargas Vila, ¿no? Ese pobrecito de mi papá me traía libros así de chiquita. Me traía un montón de libros que era Editorial Mercurio. ¿Te acuerdas esa que tenía un gorrito ahí? ¿Se a mi tía le gustaba su literatura? No, no, mi papá me traía libros en resmas, en unas pitas amarradas. ¿Y te traía esos? Me traía, no, venían 20 libritos. Y ahí entraías. 20 libritos. Entonces, mi papá, en su inocencia y su dulzura, no sabía qué traía, y no miraba, hijita, mire, esto me han regalado en la imprenta, ¿no? Y tú justo chapabas ese libro. Me leía a todos. Me leía a todos. No, me los leía a todos hasta que un día yo tendría, pues que 10 años, qué sé yo, y vino un tío mío a la casa y me dijo, Marita, ¿qué estás leyendo? Ah, tío, ese señor que ha escribido cosas más raras, le digo, ¿no? Y era de Vargas Vila, mira, mi mamá, mi papá, los ojos se le voltean, casi me matan, pero yo ya lo había leído. Ya estaba, ya con la información en el chip. Sí, claro. Entonces, entonces vuelvo a repetir, ese tipo, ese tipo de escritores, por ejemplo, de autores como Bukowski, tienen que ver un poco con Scorpio, ¿no? Scorpio es, puede llegar a ser violento, violento, porque lo rige el planeta Plutón y Marte. Son los típicos chicos que le dicen a la chica que le pégame, cacheteame, grítame, eso también lo hace Aries, ¿no? O sea, los signos que piden un afecto tosquito es Aries, Leo, Sagitario, ¿no? A veces, pero no. A ponerle como algo de rigor a la situación. No sé, no sé, no sé, no sé. Entonces, vamos con los signos de aire, los signos de aire que son los signos creativos. Ajá. Vamos con Géminis y Libra, ¿ok? Géminis, al igual que Virgo, Géminis es muy bla, 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 y es como tu amigo, pues, ¿no? El Géminis es el típico, es el típico hombre Géminis o Ascendente Géminis que te habla debajo de la orejita y chaca, chaca, te habla, te habla, te habla, te habla, te habla, te habla, el Ascendente Géminis o el Sol en Géminis te va a hablar en la oreja, olvídate. Y te nació el 20 de abril. Ah, totalmente Aries. Entonces, ¿qué pasa? que el Géminis o Ascendente te va a dar un discurso erótico, chicloso o sexy a la oreja. De todas maneras. Es más, está contigo en el plan... Yo cada vez me convenzo menos que la gente se puede... Está contigo... No, es que escúchame, el Géminis, según los estudios, está contigo en el plano íntimo y a pesar de que está en el plano íntimo te sigue diciendo cosas, ¿ok? Porque lo rige Mercurio, tiene que hablar, 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 hablar. Pero por necesidad. Porque le sale, o si no habla, lo habla con los ojos, te hace miradas extrañas, le encantan los ojos de miradas raras. ¿No quieres decir así? Hay golpes, el hombre. Golpes, como el hodo de Dios, como el hodo de Dios. ¿Qué hay? Hay pobrecita, las cosas. Pero te... Vas así besando, besaron del cielo que hay una flor para pintar tu hermosura. No, pero te puedes decir otras cosas que no puedo mencionar, ¿ok? Cochinadas. Claro, o también cosas que des el amor de su vida y también ella, el chico, ¿ah? También ella le puede decir al chico cosas subidísimas de tono, ¿ah? La geminiana, y ahora que tiene la luna negra de tránsito, me muero. O sea, le puede decir al chico que es su beash people, ¿no? Eres beash people, ¿no? O sea, imagínate tú, ¿no? Cosas así súper fuertes. Ahora, vámonos, lo, Géminis del primer decanato es el más conversador. Géminis del decanato de Libra y Libra sí necesitan un ambiente muy estético, muy estético, muy bonito, muy limpio, dulzura, necesitan de repente, oye, empezamos comiendo chocolate, empezamos tomándose un vino, o sea, tiene que haber una situación muy romántica y muy fina. O sea, eso es un indígena de un presupuesto aparte. Sí, un presupuesto aparte. A la Libra le va a costar mucho intimar si es que el esposo no la ha llenado de un detalle. O sea, por ejemplo, si tu esposo, tú eres Libra y tu esposo no te trajo de repente un clavel o no te trajo un perfume o no te dijo, no importa, no sé, cualquier cosa que sea barata, un detalle, detalle, pero el detalle tiene que ser una chispita mariposa en diciembre para que prenda un detalle. Pero bonito, pero bonito, ¿ok? Libra necesita eso. Libra sí ama las sábanas de esteda, olvida, de todo el escenario. Ah, tengo mi Libra entonces también, ¿ah? Sí, 700 hilos. Ya, sí, bueno, todas esas cosas. Es que vuelvo a repetir, Sagitario es la fantasía pura. Lo que pasa es que tú tienes momentos en los que puedes ser como un príncipe y momentos que no importa la miércoles, ¿dónde? Si te prenden el fuego ya no importa dónde. ¿Dónde? Pero no importa. Ya no importa, eres buen pobre. Entonces, Libra también, lo que requiere Libra es aprender a comunicarse mucho más con la pareja porque a veces a Libra cuesta leerlo, ¿no? A Libra cuesta, sobre todo el varón Libra tiene que cuidarse de no parecer muy delicado. ¿Afeminado? ¿A eso te refiero? Lo maneja Venus, son muy dulces, son muy amables, pero entonces algunas chicas dicen, oye, este chico es demasiado blandito para mí, demasiado suave y es tan delicado que, pucha, yo quiero más acción, dicen algunas chicas. Ya. No es que sea afeminado, No, no, ya, ok, ok. Pero, ¿me entiendes? Es como muy correctito. Muy correctito, exacto, exacto. Claro, como que la chica está allá acá y él dice, te vas a enfriar. Sal. ¡Vaya! Claro, de repente viene con el baby doll y le dice, ¿se te ha quedado corto? Le traes una toallita. de pronto, de pronto, ¿no? Claro. Entonces, ahora, Libra es una persona, tanto en varón como mujer, que da mucho en la parte sexual, da mucho, entrega mucho y sacrifica mucho. ¿En qué sentido sacrifica? En el sentido de que no importa si en este momento yo no estoy tan pleno o tan pleno. Pues tengo a mí que han sacrificado y lo han pasado mal, ya. O sea, yo no soy tan pleno y tan pleno en este momento, pero no importa, tú lo pasaste bien conmigo y no importa que hoy, hoy día no fue mi día contigo, no importa. Pero bueno, eso puede pasar entre las paredes. Sí, pero el Libra se queja menos. No, el Libra se queja menos. Otro signo se queja más. Ya, ok, entonces vamos a pasar a mi signo, amigo Acuario. Espero, espero que seas igual de justa. Justa. Porque seguramente en tu decanato, puta, todo es perfecto. No, todo es perfecto. Yo soy el decanato de Libra. Ok, entonces, vamos con Acuario. Acuario lo rige Saturno y Urano. Una de las características que tienen los acuarianos es la creatividad. Ok, la creatividad. O sea, por ejemplo, salir de la rutina. ¿Qué es lo más creativo que has hecho? Ay, Cristian. Qué disfrazado. Qué horror, no me preguntes esas cosas, pero no te voy a contestar esas cosas. No te voy a contestar. Pero yo sí, que sí. ¡Carajo! No seas grosero. Mamá, perdón, perdón. Mamita, perdón, mi amigo está medio psicópata, pero bueno, ya. Ok, seguí. Dile a mamá que el estetoscopio que encontró hace en la casa, dile, dile. No encontró nada mi mamá en la casa. Ahorita me va a escribir. Mentira, Dios mío. Cristian. Mi mamá ya no te va a recibir en casa. Ya, ya, mentira, mamá, mentira. Ya, entonces, bueno, seguimos. El acuario es el signo de la creatividad y como jorobas. Ya, y cuando hablo de creatividad puede ser en cualquier nivel de creatividad. Ok, ya. Ok, entonces, el acuario siempre le gusta sorprender a la pareja. Ok. Lo sorprende, lo puede sorprender en actitud, en forma, en escenario, en todo. Y puede tener mucha variedad, lo cual lo hace divertido. Pero, el acuariano, cuando algo no le cuadra y algo no le gusta, en el sentido emocional, puede ser la persona más fría del planeta. Ok, o sea, never, never, no quiero, no quiero y no quiero. ¿Me entiendes? O sea, porque lo reje Saturno y Urano y es radical. O eso no es. Ok, entonces, el acuariano del primer recanato quizá es el más impulsivo. El acuariano del primer recanato es el que, bueno, ya, esa horita es cuando, es como ya, de una vez, ya, de una vez, apurémonos. Ese es el acuario del primer recanato. Ah, la que. El acuario, no, no es que, no es que no, a ver, ¿cómo voy? No es que no tenga preludio, sino que no va a entender, si está conociendo a la chica, no va a entender por qué la chica espera tan larga. Exacto, ya me entendiste. Claro. Ese es el acuario del recanato. Exacto, ya me entendiste. El acuario no es así, ¿no? Ahora, el acuario del segundo decanato, que es el acuario de Géminis, es el que, no, yo soy el último, es el que, es el que, yo soy el tercer decanato, el último. El acuario de Géminis es el acuario que te conversa, que te mete floro, 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 y que, bueno, que te mete letra, 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 ¿ok? Ese es el acuario. El acuario del tercer decanato, que es el decanato de Libra, tiene el tema del cuidado personal, ¿no? Yo, Tani lo sabe, en el sentido de las manías, o sea, por ejemplo, ella, si viaja a, no sé, a donde vayamos, por chamba, su maleta a veces es así, chiquita, ¿no? De un tupper. Como tiene que ser. No. Viaja ligero de equipaje. Yo no, porque por eso me lo pago yo, y me voy yo, y me puedo ir yo en el avión, y me pongo la maleta que me la gana. O sea, no, no llevo tres, nunca son tres. Pero sí tengo, sí tengo mis maletitas especiales para ciertas cosas, ¿no? Porque el decanato de Libra, ¿cuánto te fuiste a Bolivia? A Bolivia llevé una nomás. Ah, ya tampoco necesitas más. Pero grande, pues, ¿no? No, chiquita. Carrió. ¿Y qué, tres días? Carrió. No, nos fuimos como seis días, más o menos, ¿no? ¿Pero de qué tanto? ¿Por qué? ¿Por qué? Deja ligera, amiga. No, pues ese eres tú, pues tú eres tú, yo soy yo, ¿cuál es el problema? Yo cargo mi maleta. ¿Qué tienes ahí en esa maleta? ¿Tú disfraces? No. ¿Qué juguetes? Tampoco. Entonces, el acuario del decanato de Libra tiene mucha, mucha fijación con ciertos detalles, ¿no? La limpieza. Ok. La limpieza, los aromas, ok. La ropa. Sí, de todas maneras, de todas maneras, la ropa, los olores, etcétera, el cuidado. Y somos un poquito más de escuchar a la pareja. Ya. Y somos un poquito más de saber en qué momento emocional está. Ahora, como nos rige Saturno, al igual que a Capricornio, somos perceptivos. Pero, a ver, tú que eres, estás hablando de tu signo, de tu decanato. Sí. No, tú tienes la capacidad de escuchar. Ah, yo tengo antena, pues yo tengo otra cosa. La capacidad de escuchar a la pareja. De repente tú estás en ese día, como bueno, o sea, casada en algún momento. Estás en un día en que tú estás deseosa de tener intimidad. Estás fogosa. O sea, tú quieres, quieres tener intimidad. Entonces, de repente llegas y tu pareja en ese momento empieza a hablar y está en otro mundo. Pero tú estás como deseosa. ¿Qué haces? O sea, anulas tu deseo, dices, pobrecito, está en este momento, en esta etapa. Posiblemente sí, porque escucho. Yo escucho y yo observo. Ya, a la segunda, te pasa lo mismo. ¿Vuelves a escuchar? Le pregunto, ¿qué tiene? Ya, a la tercera. Ah, no, también soy de sorprender, olvídate, soy creativa, no te olvides. O sea, sé cambiar el chip, sé sacarlo de ese momento y ponerlo en un momento activo. ¿no? Ah, por eso es creativo. ¿Cómo qué harías, más o menos? No, ya, pues no te pasa. Oye, tú te quieres contar tu, miren este amigo, qué horror. Bueno, mira, como que simplemente si tú ves a tu pareja en ese punto, sé cómo mirar, sé cómo hacer para mover el chip, así de simple. Lenguaje no verbal, por lo tanto soy experto del lenguaje no verbal, ¿ok? Sé exactamente qué hacer, qué mover, qué decir y todo. Consejito, ¿ya? Consejito, consejito para la gente, consejito. Me pongo situaciones que viví o que me ha pasado. Ya, ok. Eres una persona no muy extuertida. Ya, tímida, tímido. Tímido ya, medianamente tímido. Ya. Como que te cuesta un poco. Ya, te cuesta. ¿Cuál es la seña o lenguaje no verbal que tú deberías hacer, sin llegar a ser grosero y faltar el respeto, obviamente, que tú deberías hacer, tanto hombre como mujer, para que esa otra persona que vas a cruzar mirada entienda que tú quieres algo? Ya. O sea, decir, soy tímido, me cuesta ir a hablar, pero si hago así la nariz y ella sabe el lenguaje no verbal. Pero eso me parece bien fácil, amigo. Te comento, te comento, ¿no? Me hablaba una chica de qué pasaba si te tocaba mucho. ¿Ok? En el lenguaje no verbal, vamos a sumar que estamos en una fiesta y nosotros somos inspectores del lenguaje no verbal. También. Usted sabe. Ya. Yo te digo, Cristian, vámonos a un matrimonio. Cuando Salvador empiece a ir a fiesta que tiene 14, te voy a mandar. Ya. Entonces, nos vamos con Dora, los tres nos vamos de inspectores del lenguaje no verbal. Entonces, yo me paro en un costado y te digo, yo les voy a enseñar, ¿no? Entonces, vamos a ver por ahí a una Aries del decanato sagitario y de repente está con un Tauro que es bien serio o con un Capricornio que es súper serio y la chica le encanta el pata, ¿me entiendes? Le encanta y no sabe qué hacer para llamar la atención del culano. Ya. Entonces, por ahí que trata en la prosemia que es el lenguaje no verbal, trata de cerrar el círculo de la comunicación y ponerse a su costado Ok. para que toda la cadera de ella y toda la espalda de ella tape a las demás competidores, las tipas que compitan con ella, las mujeres que compitan con ella, que no compitan otras mujeres con ella. ponerse en el campo visual. Claro, se pone en el campo visual de él y lo cierra, ¿no? Entonces, lo que va a hacer ella es de pronto ser mucho más a la cosa con el vaso, lo va a estirar al punto que pueda rozarle la cara o va a tener algún detalle con él y de repente si ella es tímida no se da cuenta le dice ay, este, ¿quieres un poquito más de café? Este, ay, este, mira, se pone a atenderlo, ¿me entiendes? En el caso de la mujer, ¿ya? y por ahí sin darse cuenta ella va a comenzar a agarrarle el brazo, el hombro, exacto, a tocar, eso es un punto, ¿no? Y ya le va a comenzar mucho mirar los labios. Estamos hablando de una persona que te conoce poco o nada. Estamos hablando de una persona que ya a tú le interesas, puede haber tenido un flechazo contigo y de repente te conoce más tiempo y así te conoce más tiempo toca más. Pero a ver, yo tengo amigas con las que chambeo, mamacita, Mayrita, que las quiere un montón su parte del equipo y yo cuando la veo Mayrita, Mayrita, pero es diferente, pero es diferente porque tú eres una persona afectuosa, pero si tú estás en plan de casa tú eres tímido. ¿O no? Me cuesta un poquito cuando estoy en plan de... Ya, si no estás con tragos... Cuando me importa la chica, ahí sí me veo como que me vuelve. Sí, te pones a ti, te, te, te. Porque si no me importa, aquí me importa lo que me diga, lo que pienso. Claro, porque una cosa es tomar el pelo y otra cosa es que te importe. Cuando ya te importa, te, te, ¿no? Bueno, entonces, el indicio es ese, ¿no? Ahora, hay una cosa muy particular. Siempre la persona que quiere algo contigo va a tratar como de lugar de agarrarte las manos, los dedos, siempre, siempre va a tratar de tener un contacto con las manos, ¿no? De repente, tú te sirves un vaso... ¿Tú te sirves un vaso de champán y la persona viene y pum, va a tratar de agarrarte la mano? Ya, ok. ¿Y eso es inconsciente en el comportamiento? Hay hombres que lo hacen adrede y mujeres que lo hacen adrede y también es inconsciente. Ahora, en el caso de un varón que se sienta al lado de una dama, capítulo de mi libro Lenguaje No Barbal, miénteme si puedes, a veces el chico se sienta a tu lado y pone el brazo a lo largo del sillón como abrazándote. O sea, te pone el brazo así, ¿me entiendes? O sea, pone el brazo acá, pero puede ser... Pero algún nivel de confianza de... No, 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 no. O sea, es como que yo ahorita me pongo así, bueno... Ya, ese es de confianza porque hay afecto, sí, pero espérate, pero estamos hablando de que estás... Claro, que quieres ir a... Que tú al chico, la chica te gusta o el chico te gusta. Entonces, ese gesto va a ser constante y vas a tratar de cerrarla en la comunicación o cerrarla en la comunicación. Te sientas o te pagas de tal manera que no la mire nadie. Es como la corral. Exacto, la corralas, ¿ok? Ahí te vas a dar cuenta de manera eminente. Otra cosa que es bien útil en el lenguaje no verbal es que te huele, la persona te huele. Así como si fuera perro, literal, te comienza a olfatear los olores... A mí los olores... Lo cual es bien desagradable porque, bueno, por lo menos... Pero que no... No, tampoco... No va a estar así, güey. No, pero... Pero, ¡Oyla, ¿qué tal? Un saludo y hay un perfume... Pero no es así, pues, no es así. No, 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 no es así. La persona que quiera algo contigo o por lo menos está erotizado por ti, que es una situación bien complicada, se demora un montón en tu cara, él no se va, ¿te entiendes? No se va. Y tú sientes la exhalación de la nariz que hace... O sea, no se puede controlar. A mí me ha pasado eso varias veces. para llegar a... O sea, ya pasó... A mí me ha pasado eso varias veces, ¿sabes? Con X personas que he conocido 30 segundos, pero el gesto del ruido de la nariz es alucinante, ¿no? Yo, por ejemplo, yo una vez me... Una vez pasé eso. En ese momento yo te doy un consejo. ¿Qué hago? ¿Le pego? Un pequito. Un pequito. Claro, ahí viene este enfermo. Y si no tengo ganas... Ahí... ¡Hala! Y si no... Y si no tengo ganas... Pero es como tú ya lo lees y tienes santa, dice, este enfermo viene y me va a ser... Pequito. Cuando se mete así su narizada... ¡Dios mío! Se fume todo. ¿Qué tal consejo? Se fume todo. Dios mío Cristo, ¿qué tal consejo? Me está dando. Una amiga muy... No, una buena amiga. Es muy graciosa. Es muy divertida. Ya, cuéntame. Ella me dice, no, cuando hay un pata que... O sea, que la persigue... Ah, porque además es guapa. Cuenta que la persigue o la friega y qué sé yo. Además, pero es súper... Así... Despertajo así total. ¿Quién? Ella. Sí. Así, exaltada. Exaltada. No importa nada. La tipo, ah, y te hice las cosas claras. Así, suás. Para bien o para mal. Y me dice, no, cuando hay un pata y está que me jodo. Y yo le digo, no, mira, amigo, he venido con mi grupo de amigas. Y el tipo, sí. Ahí, ahí, ahí. Y eso es espeso. Yo tengo facilidad de... ¿No? Ya. de botar aires. Entonces, me dijo, bueno, cuando joden, 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 agarro un conchito o de gaseosa o de agua con gas y el pata viene así. No te puedo creer. Pero dice que... Bueno, yo una vez, una vez sentí, pero no lo escuché. Te puedo morir. Esa viene así. Una, viene un tipo, una, dos, tres veces. Y una, dos, tres veces. Y yo le digo, ¿sabes qué es una cosa? Y el tipo se acercó. Y eso es... ¡Ay, no tengo que ir! ¡Qué desgraciado! Sí, pala, la miró y le dijo, perdón. Y el tipo dice, no, no supo qué hacer. O sea, lo, 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 lo puso, lo hipnotizó, pero con el olor. No, o sea, el pata no sabía qué hacer. Bueno, no sabía esa estrategia. Bueno, chicas, si alguna quiere usarlo, yo no lo usaría jamás. Pero bueno. El pelito es infalible. Infalible. Yo prefiero dar un empujón, ¿no? Una vez, una vez a mí, bueno, hace no mucho tiempo, una persona que yo no, no, no conocía, la había conocido en una, en un tema empresarial, me, hace como dos años, me dio un saludo acá, y bueno, tenía un poco la barra neocrecida, pero yo sentí, mía, títidamente, que, que, que así, que me olfateó como si fuera mascota, y yo, pues que no, no soy muy, este... Aléjate, no estoy en celo, le dije. ¡No! No me hueles, ni que fuera que cosa. No, yo no me aguanté, no me aguanté, soy un poco tosca. Uy, Juan, te fuiste encima. No, 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 lo empujé. ¿En serio? Sí reconozco que lo empujé. Le dije, por favor, controla tus emociones, o échate agua. Le dije así. Ya, o sea, sí, sí, me reconozco que no. O sea, ¿qué pasa si el pata está con un poco de refrio? No, 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 no. Contrale tus emociones, enferma, puta madre, estoy desviado. No, 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 es que esto era otra cosa. Vamos a poner que yo solo se amaría, esto es verdad. El tipo, mira, así se pegó a mi cara, ya, y así comenzó a leer, pero de una forma escandalosa. ¿qué haces esperado que haga todo ese tipo? ¡No! ¡Viva, sí! ¡Que viva! Si estábamos con un grupo de gente, o sea, estamos con un grupo de gente, ¿qué habla? Bueno, ya, pasamos a ese tema, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué cosa está que lo ama? Bueno, sí, claro, porque está poniendo en mi aprendo. Ya, entonces, estábamos hablando del lenguaje normal. Otra seña, otra seña. Pero con la señora Carmeluna y se pide más seriedad. Ya. Ese es su canal cuando ella habla solita y está la seriedad. Ya, bueno, entonces, gracias María Chaname, gracias Claudia, muchas gracias por las donaciones a esta hora para, no sé, será para invitar a cenar a Cristian Rivero por el live. ¿O la gente está donando? Está donando, Cristian, pero como estás tú, no es mucho. Lo siento, es que no es un tema serio. Estoy fastidiándote. No, sí, es serio. Entonces seguimos. Por supuesto que es serio. No, pero todavía no es serio. Y saben muy bien que las, lo importante, lo importante es que sepan que muchas parejas que no se comunican bien sexualmente, Cristian, destruyen el matrimonio. Ya. Y lo terrible en la astrología y la sexualidad es que la gente no se conozca y no se sepa comunicar. Eso es muy dañino porque una de las cosas más difíciles es saber decirle a tu pareja lo que piensas y lo que sientes, ¿no? Entonces una buena relación sexual tiene que ver con comunicación, tiene que ver con creatividad, con iniciativa y al igual que la comunicación afectiva, la sexualidad es como una planta que tienes que cultivar. Que hay que regarla. Exacto, exacto. Eso es importante. Y vamos a leer algunas preguntas. A ver si las puedes captar. A ver. aquí hay una pregunta. Miércoles 11 y 12. Sí, vamos a hablar. Dice Berito, tengo más de un año soltera. Me has dicho que pareja en dos años voy a volverme monja. ¿Algún consejo? Bueno, corazón, este. Ella lleva como cinco y mira. Un poquito más. Ya, entonces, repito, si tú, si tú piensas así, el tener una pareja no es como llenar un álbum con stickers. Tienes tu etapa. Ahora, si tú quieres meterte con cualquier persona, fácil es meterte con cualquier persona. Lo importante es tener un vínculo con una persona que admires, que ames y respetas. Porque si estás desesperada, lee mi libro Red Sentimental o toda la saga. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué quieres? Simplemente aprender a estar contigo. Si no sabes estar contigo, no puedes estar con nadie. Claro, no quieres simplemente encuentro. Pero también es válido. Es decir, no quiero establecer vínculo con nadie, simplemente quiero pasar la vida. Vamos a leer otra preguntita. Es que, a ver, preguntas, 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 pero acá hay. ¿Compatibilidad entre Libra y Arias es posible? Ya, hablemos de la compatibilidad. Los signos de fuego, fuego con fuego, pueden ser muy sexuales, muy, muy sexuales, pero terminan generalmente mal. Generalmente, terminan en incendios y en peleas y en agresiones en algunos casos, ¿no? Ahora, la tierra vive, el agua vive en la tierra, entonces los signos de tierra son bastante compatibles con los signos de agua, ¿no? Los signos de tierra. Tierra con agua. Tierra con agua son bastante compatibles. Ahora, por ahí preguntaba una chica qué pasaba si eran dos personas del mismo signo, del mismo decanato. Déjame decirte que, dependiendo, si no son fuego, si son aire, de pronto son muy libres y de repente no son muy aprehensivos, pero lo positivo es que son muy comunicativos, ¿no? Entonces, ahora, los signos, por ejemplo, un escorpio con otro escorpio, ¡guau! O sea, eso puede ser una bomba de sexualidad. Signos que no son compatibles astrológicamente. Hay algo que se puede hacer, es decir, estoy enamorado de ti, tú de mí, pero somos de signos distintos y astrológicamente no somos compatibles. ¿Se puede hacer algo o estamos destinados a fracasar? Habría que revisar la carta sinástrica de la pareja, o sea, la carta de la chica y la carta del chico se juntan, el astrólogo las revisa, tú juntas las dos cartas, se revisan y ahí vas a ver quién, o sea, por ejemplo, una chica, te voy a poner así, yo conozco chicas que se casaron y pusieron a Plutón, que es un planeta, en una casa sexual del chico y el pata que era medio frío en la relación de pareja, olvídate. Y eso se puede, ah, pero es cuando, tú me has dicho, cuando se juntan, cuando se casan, cuando se casan, ahí la casa, cambia la carta, cuando la carta cambia de una forma impresionante, ¿no? Así como tú te puedes meter con una chica que solamente por su presencia te da dinero, solamente por el cupitar de ella entra en tu casa de la plata y te devuelve magnate, ¿no? Uy, hay que chequear la carta mía con la de la carta. No, pero está muy bien, está muy bien, ¿no? A ver, otra pregunta más. Entonces, otra pregunta que hice. A ver, mujer Aries, hombre, hombre, compatibilidad, Rosita, la hace la mafia, Aries funciona mejor con Scorpio o con Pisces? El fuego apaga el agua, ¿ok? El fuego apaga el agua. Entonces, los signos de fuego no son tan compatibles con los signos de agua. Muy bien, ¿cuál es el signo que tiene el mejor performance en la cámara? Eso es un error de pregunta porque tendríamos que ver específicamente la carta natal de esa persona contigo. Ojo, esa persona de repente contigo no hace un buen performance en la cama, pero con otra persona la hace ver estrellas, ¿entiendes? Entonces, hay que ver en la carta de la persona con la hora del día, año de nacimiento. Te voy a contar una anécdota. Tú sabes que fue una chica a verse el mapa astral conmigo, te estoy hablando hace como tres años y medio, quizá cuatro, y la chica debe escoger su fecha de boda. Fecha de boda. Va con la mamá a mi consentón. Ah, que le dijiste que el novio era. Claro, entonces yo miro el mapa y yo, los ojos se me voltean. Muchas gracias a Cecilia Rodríguez, la chica me escribe, bueno, viene y yo miro el mapa y le digo, no le digo, son esas cosas que tú me dices, no seas mala, no le digas, o sí le digo. Y yo decía, pero ¿cómo se va a casar si este chico es gay? O sea, yo decía, es gay. O sea, tú veías en su carta que el chico era gay. Entonces yo dije, no, yo no me voy a quedar con esta culpa porque no voy a dormir un mes. Entonces le dije, mira, ¿sabes una cosa? Tú estás segura de que te vas a casar. Entonces yo fui de frente y le dije, ¿cómo te vas sexualmente con él? Y me dijo, bueno, bien, por ratos él es medio desganado, pero es porque está tenso, es porque tiene mucho trabajo, me dijo así. Entonces yo de frente, ¿qué pasaría si yo te dijera que es gay? No, sospechas, no le notas. Uy, se enojó un montón, se enojó. Que se ponga mi vestido, que se ponga mi taco, no quieres. Entonces yo le dije, mira, ¿sabes una cosa? Yo te voy a escoger la fecha, una fecha, una fecha, por lo menos que los planetas están directos, pero tú no te vas a casar, le dije. Se lo dije así. Bueno, se fue molesta, qué sé yo, hay gente que se va así, ¿no? Y pasó un tiempo y tuve una firma en la librería El Virrey de Miraflores y cuando estoy saliendo, No me dices que apareció la chica. No, me abrazó la mamá, la mamá, yo no me acordaba de ella y entonces no sé cómo veo a la chica al costado y dice, Rosa María, ¿te acuerdas de mí? Yo le digo, yo señora, me acuerdo levemente de su cara, sí, creo que sí. Ah, usted es la de la chica que se iba a casar, le digo. Y me abrazó y me dice, Rosa María, no se casó a mi hija, lo seguía el desgraciado, era gay. Bueno, la salvé, la salvé. O sea, no tiene nada que ver, no me entiendo, claro, no estamos hablando de eso, lo que estamos hablando es que él se vendía como heterosexual con él y acá no hay un tema, claro, el gay puede casarse, puede casarse, puede tener su pareja, lo que quiera, pero en este caso la engañó y la presión la engañó. Entonces, y por ejemplo, tú en una carta natal puedes ver qué personas tienen una mayor tendencia a la infidelidad, ¿no? Eso depende de donde esté Venus. Así. Claro, por supuesto, o sea, tú puedes ver qué personas, si yo miro la carta natal de Pepito Pérez o de Pepita, yo digo, ah, man, ya en la parte sexual es así, 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 y todo se ve en el mapa astral. Tú puedes hacer solamente una carta natal de compatibilidad sexual mezclando la carta de la chica con el chico y el astrólogo entrenado en la materia te puede decir, mira, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto allá. Ahora, se ve la frigidez en la carta natal, se ve. ¿Cómo hace alguien para salir contigo y ya fue cerrado? Te jodido. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué signo? ¿Qué? A ver, a ver, a ver. ¿Qué signo tiene segunda parte? No, no, Es que tú, amigo, me estás etiquetando y eso está mal para empezar. Porque mira, la persona que, la persona que te quiere de verdad, no te ve como, no te ve como una persona que sabe muchas cosas y lo vas a leer, cosa que no me pasa tampoco. Ya, pero tú no, tú no lees, o sea, te interesa a alguien. Ya. Ok, conoces a alguien, te parece una persona interesante. No te puedo negar, olvídate, olvídate. No lo mapeas, no lo escaneas. Tranquilidad, tranquilidad, escúchame. Me encanta. Es inevitable para mí, es inevitable para mí poder darme cuenta cómo es esa persona, porque así soy, y yo no lo oculto, soy yo y mis antenas. No sientes que a ti te complica, o sea, que a veces dirías, oye, sabes qué, no, no quisiera el don, no quisiera esto en este momento, porque es como. Pero fíjate que no me afecta por la parte afectiva. Me choca mucho más poder ver cosas dolorosas como lo de Japón, como por ejemplo, Tani fue testigo, que yo dije en mi live, el día que hablé de un, de que veía gente electrocutada y hablé de lo del deslizamiento. Mira, todo ese día, desde hace dos días, estuve muy mal del estómago, o sea, de la impresión y de la mortificación, me sentí muy mal. Pero que, ¿ves imágenes níticas? Y yo he trabajado, yo he trabajado, no, imágenes níticas, estoy en pleno live, y estoy mirando el tránsito y es horrible. Entonces, de la nada parece. Claro, y si tú miras el live del video anterior, yo digo, por favor, recemos por Japón. Entonces, mi mamá ahora me decía, hijita, yo escuché cuando dijiste recemos por Japón. Entonces, yo trato de no ver las noticias tan temprano, las veo en la noche, cuando ya acabó mi día. ¿Ok? Y pero, ¿qué pasa? Que a Tani le van avisando, o a Talía le van avisando. Entonces, ya me hablabas tú de la parte sentimental. En esa parte, a mí no me molesta, al contrario, pienso que es una gran ventaja. ¿Ok? Pienso que es una gran ventaja, pero de la otra parte, la verdad que el que te quiere, te quiere como eres. Sí, claro. Y el que te quiere, te tiene que querer a mí y a ella, ¿no? Entonces, así bien. Pero tú también tienes que querer al otro personaje con defectos y virtudes. Pero obviamente, pues amigos, si no hubieses estado casada, o no. Entonces, así de simple, ¿no? Entonces, porque, a ver. Saludos para nada. No sabemos ni de dónde están, no tenemos ideas. Ya, bueno, no tenemos ideas. Ya, entonces. Pero puede matar currículum, yo reviso. ¿Currículum? No, no te preocupes, no tengo ningún apuro. Bueno. Vamos a hacerte así. No. Entonces, vuelvo a repetir. En el caso de salir con un perceptivo o un psíquico, yo creo que lo que más se espera un psíquico o un perceptivo es que la persona que está contigo te entienda y te escuche. ¿Ok? Y que sepa que hay momentos en que, de repente, tú estás muy susceptible, muy susceptible y que, y que, y que a veces necesitas comunicar lo que no puedes decir a otras personas. ¿Me dejo entender? ¿Como una manera de terapizar? No, sino de desahogar tu dolor, ¿no? Porque, por ejemplo, una, mucha gente me pregunta, Rosa María, ¿te chocó mucho que tu papá muera? Yo digo, claro, me ha chocado terriblemente, pero una de las cosas. Y un año antes me decía, mi papá el otro año se me va. Mi papá, anda, el otro año se me va, mi papá me decía. Y bueno, y lo viajabas y compartías un poco. Sí, entonces, pero uno de los motivos, básicamente, aparte de que me paro una gran persona, era que mi papá me podía escuchar en estos momentos perceptivos, ¿no? Yo le podía contar a mi papá a cualquier hora, hoy mi mamá lo maneja muy bien, y bueno, menos mal que mi hermano Sergio, te mando un besote, también tiene su antena. Entonces, es importante para el perceptivo, tener al lado una pareja que sepa callarse en ese momento, o que sepa darte un abrazo, y que sepa entender el momento que estás viendo. Pero también que lo disfrute, ¿no? Porque el psíquico también es psíquico, oye, porque te sirve, ¿no? O sea, de repente yo te digo, oye, ¿sabes qué? Porque tu jefe es medio ladrón, ¿no? Y por ahí no postules, y gol, y la haces, ¿no? Entonces, es como andar con mi bella genio, con mi bella genio en botella, y además, mucha gente piensa que un psíquico va a estar diciéndote, tú has hecho eso, tú has hecho lo otro. Yo hago tantas cosas, y una de mis características es que no soy celosa, ni soy controladora, nunca lo he sido, ni pocas parejas que he tenido. ¿Cómo vas? No vas a ser controladora, ¿tú todo ves? No, pero no se me ocurre, es que a ver, te voy a contar una anécdota bien graciosa, ¿no? Alguna vez, con un enamorado, yo estaba tan ocupada estudiando, pero tanto, tanto, tanto en otra, y una amiga me decía en la universidad, oh, Rosa María, pero tú no chequeas, ¿qué cosa? ¿Vas a chequear? Ay, tú no tengo tiempo, oye, mujer, tú eres ocupada, le decían. Entonces yo decía que cuando yo no veo, Dios me ayuda. Iba yo en un auto, iba en un auto, y de pronto, levanto así la cabeza, y veo el nombre del enamorado, y al costado había el de una chica y unos muñequitos haciendo pesas, ¿no? Y yo, what? Entonces, en ese momento vi el mensaje iconográfico en un bus, era un mensaje para mí, yo creo mucho en que Dios es muy semiótico. Entonces, recién ahí paré las antenas, recién ahí paré las antenas, ¿no? Dije, ¿qué? ¿Qué se te ha pasado? Porque no es que yo todo el tiempo ande mirando, no es consciente. Recién en ese momento yo le digo, oye, este, ¿cómo se llama la chica que te pone las pesas ahí en el sitio este, no? Y dice, se llama así, de tal forma, ¿no? Y los ojos se le abren así. Uy, y me dijo, así comenzó a salivar, este, no mamita, pero si quieres me cambio de gimnasio, me da mucha risa, ¿no? Entonces yo le dije, pero ¿por qué te vas a cambiar de gimnasio? ¿Qué está pasando? Te cambiaré de gimnasio si te sientes mal. Entonces yo me acuerdo que le dije, ay, relájate, le dije, tremenda fea, no vas a hacer, perdón, perdón, me llueve la clavilla. Yo le dije así, ay, relájate, mira lo que le dije, ¿no? Ay, relájate, tremenda defesio, tremenda fea, le dije así que, relájate, porque al final, al final y al cabo no funcionas por ahí. Me acuerdo que le dije así, ¿no? Fue así que yo le dije, yo soy muy bromista, no hice absolutamente nada, no hice ningún escándalo, nada, y a los tres días, él me dice, ah, pero si acaso me cambio de gimnasio, decisión tuya, yo no dije absolutamente nada, mentira, yo soy bien polar en ese sentido, ¿no? Pero tú te ríes, pero es verdad, no es que tengas tiempo de andar así, no tengo tiempo, no, no tengo tiempo. Ahora, eso sí, si me entero, prepara tu cruz y tus clavos, porque ahí te quedas. Prepara tu cruz y tus clavos. Claro, porque estoy ascendente capricornio, pues amigo, me rige la cruz de Cristo. Bueno, gracias por haber estado ahí. Muchas gracias por estar aquí, ya es tarde, ¿quieren parte dos? Ya, bueno, que tengan una linda noche, tenemos un nuevo live, entonces, a cuidarse un montón, muchas gracias querido Cristian, muchas gracias Andora, lo hemos pasado excelente, lo voy a dejar a Cristian con sus ánimas benditas, mentira, mentira, un abrazo grande, y nos vemos pronto en un nuevo live, para ver, para ver lo que pasó con Castillo, lo voy a llevar a cenar, gracias por sus donaciones, bye bye, gracias.